De mañana Lo que quiere decir que a partir del próximo año Esta fecha va a estar en las efemérides de este país Buenos días, Geria Buenos días, buenos días Me dio la cara muy sonriendo Claro, como siempre Buenos días a la República Dominicana, al mundo Buenos días a la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 Y a la gente que se nos sigue a través de Telenor.com y nuestras redes sociales Bien, buenos días a Carolina Medina Respira, respira Buenos días, amado, buenos días Ya llegó, tú sabes Buenos días a toda la gente que nos ve y que sabemos que está en expectativa Con todo lo que ha acontecido en el día de ayer ¿Cómo te acabó de ir la tarde? Muy bien, gracias a Dios Bueno, señores, como les decía, hoy es el lunes 17 Hoy es un día en que la República Dominicana se ve ante una situación Que hay que buscarle la forma de cómo explicarla De cómo buscarle las razones de ser Y yo sé que ustedes esperan eso Así que eso lo estaremos haciendo aquí en nuestro programa Durante todo el día, durante todo el desarrollo De este programa del día de hoy Vamos entonces a ver, hoy es febrero 17 Hoy se celebra el Santoral de Santos Alejo Falconeri, Donato y los Siete Santos Fundadores Eso celebra la Iglesia Católica en el día de hoy Faltan 318 días para el año 2021 Las efemérides de hoy, en 1914 El piloto aviador Heo Pou Se convierte en el primer dominicano en volar un avión junto al norteamericano Framboisei Alcanzando una altura récord en Santo Domingo De 4.500 pies de altura En 1921 he fundado el club de béisbol profesional Leones del Escogido Siendo sus procursores Carlos Manuel Bonetti Burgos Pilindo, Luis Alfau, J. Enrique Alfau, Eusebio Martínez y Federico Nina Fueron los fundadores del Escogido El equipo de béisbol de la capital El presidente electo en 1963, profesor Juan Bosch Declara, tras regresar de una gira por Estados Unidos y Europa Que el PRD tenía tanto poder congresual Que podía aprobar leyes en beneficio del pueblo En un lapso de 72 horas Lo que creó reserva en sectores conservadores En el 73, el secretario de las Fuerzas Armadas Contra Almirante Ramón Emilio Jiménez Reyes Anuncia a la prensa Que los cadáveres del líder del guerrillero Francisco Alberto Caamaño de Ño Heriberto Lalanes José Y Alfredo Pérez Vargas Habían sido sepultados ese día En una montaña de San José de Ocoa En el 2019 El presidente Danilo Medina Promulga la ley orgánica del régimen electoral Aprobada por la Cámara de Diputados Tras dos sesiones consecutivas Un día como hoy Eso ocurrió en esas fechas indicadas Un día como hoy Ahí está Tenemos el clima Y vamos a ver que dice el estado del tiempo Así es, según una meta En el día de hoy habrá chubascos locales y pasajeros Por el viento del este-noreste Y los efectos locales Temperaturas agradables En la noche y la madrugada del día de hoy Desde media mañana Se presentarán en las regiones noreste, sureste Y la cordillera central y zonas aisladas Del suroeste aumentos de la nubosidad Con chubascos locales Prolongándose en la tarde Escasas precipitaciones y nubes dispersas En las demás regiones Es decir, que el día va a estar Con algunos chubascos en el día de hoy Bueno Yo Hay que salir con el paraguas Con la sombrilla Sí, ya comenzó Comenzaron a caer unas chispitas Esta mañana Tempranito Así que hay que salir con el paraguas Como dicen aquí Prevenido por si acaso Sí, porque en definitiva El clima es medio Medio embromón, ¿verdad? Sí, sí Bueno Señores, nosotros Yo No sé si Quizás lo conveniente Fuera esperar Para este tema Por el asunto De que no estamos todos No sé que ustedes Por el que no ha llegado No ha llegado El tema sobre los votos No, vamos Vamos arriba El que no ha llegado No ha llegado Está bien Está bien El tema que tratar No, porque mientras más Más personal Más opinión Y más rico en debate Y a propósito del tema Que sé que es referente A lo que pasó En el día de ayer Quiero mandar un saludo especial En la comunidad de Las Guasumas A varios dirigentes del PRM Amigos míos De muchos años Con quien estuvimos compartiendo Ayer en ese colegio electoral De Las Guasumas Nuestro amigo Caco Ventura Un gran dirigente del PRM En esa comunidad Un gran líder Así como también A nuestro amigo Chilo Ventura Y Billo Ventura Chilo Ventura Que eran PRDistas De toda la vida Y que luego pasaron A ser parte del PRM Y hombre Esos amigos Es un grato honor Poder compartir con ellos En esos ambientes electorales En los colegios Así que saludos Para toda la familia Ventura En Las Guasumas De San Francisco de Macorís Bueno Ayer como todos ustedes saben A eso de las 11 de la mañana En una locución a la República El presidente de la Junta Central Electoral Julio César Castaños Guzmán Suspendió Las elecciones Las elecciones Por disposición Del Pleno De la Junta Central Electoral Elecciones Que estaban Pautadas Para celebrarse En el día de ayer 16 de febrero Del 2020 Solo en el rango Municipal O sea Solo se elegirían Alcaldes Y regidores En todo El territorio De la República Fueron suspendidas Ahora bien En algún momento Yo pienso Que Y creo que debe ser Lo más pronto posible La República Dominicana Debe saber los por qué De manera clara Por qué Se suspendieron La segunda pregunta Debería de ser Había otra solución Había otra salida A la situación Que estaba planteada La otra pregunta Sería Por qué Por qué La Junta Central Electoral Si detectó O si pudo haber detectado O debió haber detectado A tiempo Los problemas Que pudiera Provocar El uso Del sistema Automatizado De voto Estamos realmente Nosotros preparados Para ese sistema O simplemente Fue una aventura El hecho de Utilizarlo Sin saber Aún sabiendo Incluso Lo que había acontecido En las primarias Que todo el tiempo Se empeñaron Las autoridades Sobre todo Las autoridades Electorales De decir Que no Que no hubo Que no hubo fraude Se contrataron Empresas Que dijeron Que ese sistema Era robusto Que funcionaba Que no había Ningún problema Que incluso Se podía tomar Como ejemplo Para otras naciones Ese ejemplo Mira Todas estas preguntas Hay que Desemboyarlas Esta madeja Hay que desamarrarla Y esas preguntas Responderla Este país Necesita Respuestas Antes de Dar el comentario En relación al tema Hay personas Que nos están Escribiendo En relación Si hay docencia En las escuelas En las escuelas Si hay docencia En el CURN No hay clase Pero en las escuelas Si hay docencia Así que todos los muchachos A los centros educativos Los padres A llevarlos Porque hay clase Ya a nivel universitario No Entonces Solo en la UAS En el recinto Porque fueron suspendidas Ayer Por la rectora A nivel nacional Así es Y para evitar situaciones Como sabemos Que son tan Pienso más que eso Yo dieron otras declaraciones Que era para el ordenamiento De las aulas Como son tan eufóricos Los muchachos de la UAS Pero fue por eso Eso se Se lo hago yo En dos minutos Cuando llego Claro Tú arreglas la botana Que amena la rectora Son muy Son muy eufóricos Los muchachos de la UAS Evitando eso Yo me imagino En ese santo domingo Entonces Viniendo acá El tema Si son muchas cuestionantes Tenemos más preguntas Que respuestas En este momento Hay toda una población En vilo En busca De esperar O en espera Más bien De tener Un informe oficial Porque ciertamente Por la rapidez De lo que ameritaba En el momento En el día de ayer De suspender O de tomar una decisión Pues de manera rápida Lógicamente No íbamos a tener Un informe detallado O una información detallada De todo lo acontecido Con estos equipos Que no fue posible O que no permitió Que se realizaran Las elecciones Nosotros entendemos Que a partir de hoy Mañana Y en estos días No tengo una fecha Así para poder decir En tantos días Es lo ideal Que la Junta Central Electoral De los pormenores De qué pasó Con estos equipos Electrónicos Con estos aparatos Y nosotros entendemos Que debe de hacerlo Indiscutiblemente La Junta Decir el por qué Cuáles fueron las causas Que motivaron A que estos equipos No tuvieran El funcionamiento Esperado Otra de las cosas Que me pregunto Es Cuando él hace La locución Cuando él informa Al país De la suspensión De las elecciones Él dice Teníamos situaciones Desde la noche anterior Corregibles O sea Quiere decir Que en todo ese proceso De la noche anterior Del día de la mañana Ya la Junta Central Electoral Sabía Que los equipos No estaban funcionando De manera correcta Una cosa es corregible Y otra Que fueran corregidos Que él hubiera dicho Teníamos situaciones Pero fueron corregidas Es decir Que el proceso De votación El proceso electoral En República Dominicana Inició A sabiendas De que Había situaciones Y había problemas Con los equipos Y yo me decía Y decía Digo bueno Pero posiblemente Ellos sabían Que no iba a ser posible Ese proceso automatizado Y no quisieron pararlo En la noche anterior Para que no se dieran Especulaciones De que Si la Junta informaba Al país El sábado 15 De que los aparatos No estaban listos De que había problemas Esto iba a causar Mucha intriga E iba a causar Muchas situaciones De desconfianza Mucho mayor Que ya la gente Viendo Palpando En el proceso De que estaban dañados Ciertamente Y de que había situaciones Con lo mismo Ante todo Sí No, no, no Sí Ante todo esto Cerrando esta parte Decir Y felicitar A la ciudadanía dominicana Más allá De todo lo acontecido Que ya es Otro análisis Que deberíamos de hacer El comportamiento Que tuvimos O que tuvo Toda la gente A nivel del país Unos que otros casos Sí se pudieron presentar Pero para la situación Que es Para lo gravoso De este Caos electoral De esta ineficiencia De esta incompetencia De todo lo que podríamos Tildar A una institución Que no es capaz De hacer Lo que le corresponde Hacer En este caso La junta Que es hacer elecciones Y que falló De manera Muy nefasta La gente Se comportó bien Y eso hay que resaltarlo Bueno Antes de pasar a Ayer Jan Vamos a saludar A Francis Rodríguez Que se integra Al panel Buenos días Buenos días Amado Buenos días Ayer Jan Buenos días A Carolina Y al pueblo De San Francisco De Macorís Toda la región Agradecido de Dios Por la luz De este día Que nos ayude A desenvolver en él Y que nos dé Inteligencia Tú ves que necesitamos Más inteligencia Para entender las cosas Francis Rodríguez Bien Con relación a lo sucedido Ayer Realmente es una pena Lo que ha sucedido Y necesariamente Entiendo que En el día de hoy O más tarde Al mañana Las autoridades Están obligadas A informarle A la población Qué fue lo que sucedió Ahí O sea Qué pasó Que En más o menos Un 50% De los equipos La boleta No subía Porque eso es lo que Hay que aclarar a la gente ¿Verdad? Hay que aclarar a la gente Que no es lo que Se está diciendo afuera Ah mira que era un fraude Lo que sucedía Era que no subían Una parte de las boletas Pero ahora bien Indiscutiblemente Hay que investigar Qué pasó ahí Y quién es el beneficiado De todo esto ¿Quién se podía Beneficiar de esto? Y decir Para lo que están Especulando Afuera Fue una Una decisión ¿Cuál era la especulación? Pero espérate un momentito ¿Cuál era la especulación? Pero espérate un momentito Francis Pero tú te acabas de sentar ahí Y yo estoy exponiendo Pero espérate un momentito Me pongan en contexto Para que me pongan en contexto Ya tú quieres entrar en debate Sin ni siquiera dejarme desarrollar la idea Para que me pongan en contexto Déjalo desarrollar Para Yo no estoy discutiendo Pero si tú no esperas Pero si tú no esperas Que yo termine la idea Entonces ¿Cómo vas a entender Lo que yo estoy diciendo? Entiendo ¿Usted no va a terminar peleando? Sí, no, claro Porque yo no acabo de iniciar la idea Cuando él ya me está interrumpiendo Entonces Entendemos Que ha sido una decisión Correctísima La de la Junta Y no es cierto Que no se le informó a los partidos Lo de trabajar, por ejemplo Y lo de que era corregible Si se le informó a los partidos Y a la OEA En la noche anterior Incluso hubo una reunión ¿Y qué determinaron en esa reunión? Que se iban a trabajar Y que se iban a reunir Entre 5 y 6 de la mañana Para verificar y corregir El fallo Que supuestamente era corregible Cuando vieron que no se podía En consenso Porque están ahí los videos En consenso Todos los partidos Decidieron Decidieron Suspender las elecciones Y fue una decisión Responsable De la Junta Central Electoral Asumir todas las consecuencias Eso lo dijo el presidente Que fue responsable Y dijo Yo asumo toda la responsabilidad De lo que ha sucedido Aquí en el día de hoy Y qué bueno Que sucediera ahora En las elecciones municipales Qué bueno Que sucediera ahora En las elecciones municipales Y qué bueno Y qué bueno Que en el futuro Se voten entonces Con boletas Manu El voto manual Con boletas ¿Saben por qué? Porque aquí No se iba a aceptar Los resultados Independientemente de Yo entiendo Que el partido Más perjudicado Eso es una especulación De tu parte ¿Cómo? Esa es una especulación Que no se iban a No, es una opinión Una opinión Sí, pero es especulativa Porque tú no puedes tener El resultado de algo Que no se produjo Pero es una opinión Ahora la manual O sea, es una opinión No, no, no Yo sigo confiando En el voto automatizado Hay que ver qué pasó ahí Hay que ver qué pasó ahí Entiendo Yo pienso que debemos Entrar en matices Más específicos Me están haciendo señas Que quedan muy poco tiempo Y este es un tema Que no podemos tampoco Sacocharlo Pero por ejemplo Hay que pensar Yo le voy a dar Los nombres Y ustedes La suspensión Podía ser parcial Esa es una pregunta Que yo me hice Desde el día Era la que buscaba A Danilo Medina Segundo ¿Sabía la Junta De que eso se podía producir? Sí ¿Pudo haberlo evitado Antes de comenzar? Claro Porque en los partidos Se le había dicho Se sabía en la noche Sí, en la noche Y como tercer eje Digamos ¿Qué hacer a partir de ahora? O sea Yo quisiera que desarrolláramos ¿Cuál debe ser La labor correcta De la Junta De los partidos Del pueblo De los opinadores De los ¿Cómo se llaman? Los que bregan O los que son Y que manejan la opinión ¿Cómo se llaman? En este caso Los influencers Sí, los influencers Los influencers Pero no de YouTube Sino de la política Sí, sí O sea Creo que esa es Por donde debemos De caminar Los dominicanos En este momento No sé ¿Qué le parece a usted? Yo creo que Que definitivamente La La cuestión Del voto automatizado En la voz Del propio Presidente De la Junta Reconoce Que precisamente Los manuales Son los que menos Problemas causaron Y que A pesar de todo Ni se ha dado El informe De IFER Que fue un La información Se pasó con IFER Pero desde la Junta Hoy día Hoy Que estamos hablando De esto No está El informe Públicamente Y eso se demostró Una certificación Una certificación Que está robusto Que puede Perfectamente Ser usado Que era cuando Yo discutía Esos aspectos Ahora La parte Déjame abrirte Un paréntesis En Fran Si me haces una pregunta Ayer Yang Que trabajó En una mesa Tú trabajaste En una mesa En el colegio electoral No en la mesa En el colegio electoral Ok Una pregunta Llegó el técnico En algún momento Desde las ¿A qué hora se abrió El proceso a las 7? Ellos estuvieron entrando Desde las 8 de la noche Mira La 8 de la noche Anterior 12 11 Hay reportes De técnicos Que querían entrar Cuando ya estaba Reguardado Y entraron a sitios Mi pregunta es ¿Llegó algún técnico A tu colegio Que verificara A ver si Porque estamos hablando De un problema De computadora Estamos hablando De un problema De software Un ejemplo Pero como yo no estaba Dentro Yo no sé si había Técnico dentro Ah ok Que tú no tenías Información En la 59 Que es ahí En la iglesia San Martín Mi rostro No apareció Mi sobrina Quería votar Sí porque hubo muchos casos Ese fue el fallo Y aparecieron 7 de los Candidatos Que me acompañaban Y el rostro De él El tuyo No No subió Lo mismo le pasó Al partido reformista Pero nunca pasó Con lo del partido De la liberación dominicana Que es lo más extraño Y ahí es que viene La suspicación Exacto Con los partidos Pequeños Pero mira Ante todo Una de las preguntas Que hace Amado Amado Y que planteaba Cuando hacía el comentario O sea No previno La Junta Central Electoral Esto no vio La magnitud De las fallas Que tenían Esos aparatos Sí, sí Pero entonces Por ejemplo En la noche Cuando se estaban Haciendo las instalaciones Se percataron Ellos lo dicen Del fallo Y entonces Incluso hubo una reunión En la noche Con los partidos Y con la OEA Y se determinó Que era las 5 de la mañana Entre 5 y 6 de la mañana Que iban Porque supuestamente El fallo Era corregible Pero que pasa Entre 5 y 7 de la mañana No lo pudieron resolver Y ya a las 10 de la mañana Todavía habían encontrado Una solución Porque estaban trabajando Y entonces decidieron Espérate Con este problema Que tenemos No podemos seguir Y fue en consenso Con los partidos Que se suspendieron Las elecciones El sistema operativo Que se utilizó Fue Windows Yo no sé decirle Es un software Creado en la misma junta Creado por la junta O por alguna empresa No, no, no Por la junta Habían los técnicos De la junta Si fue Fue un software Mira, pero durante todo esto O sea, hago Es decir Que ha estado maleado Desde entonces Tú sabes lo peor Que los equipos Se retiraron A las 2 O a las 1 y media De la tarde Sin el Sin previsión Del reglamento Simplemente Policía Cargaron los equipos Se lo llevaron La cadena de custodia Vuelve a ser El gran ausente El gran tema Bueno Señores ¿Cómo garantizar Cualquier revisión? Durante todo el programa Estaremos tratando el tema Definitivamente Porque es el tema Más importante Que hay en el día de hoy En este país A mí me gustaría Así que en algún momento Tocáramos el aspecto De qué hacer ¿Cuál debe ser La salida Más enjundiosa? Esa parte ahí Es la que debemos Yo creo que Debe conformarse Una junta de notables Que acompañe a la junta Por la cuestión Ahora mismo De la situación De que hay Un descrédito Un conjunto de notables Que acompañe a la junta Y entonces Poner otra fecha Para las elecciones Y votar Entonces ya con boletas Yo quisiera escuchar De la propia junta Su plan Para no seguirlo Dando palos a ciegas Y nosotros También atacándolo Ha habido Un gran ausente En todo esto El presidente De la república No tanto No, no Es que no debe No debe No debe No tanto Claro que debe El presidente De la república Él es el líder Principal Y lo van a vincular De una vez No debe No debe A él ayer se le preguntó Esos mentiras Señores Que si quemaron Que fue lo que publicaron Que quemaron El peaje El peaje De Samana Esos mentiras Que había tiroteos En el país entero Todas sus mentiras Eso fue provocado Por gente de las redes sociales Que quizá Con la efervescencia Buscan live Buscan eso Y rating Vámonos al whatsapp Tenemos mucho whatsapp Vamos a iniciar con Nancy Con Nancy De las guaranas Que dice Con Nancy Nos manda este video Y dice así Vamos a ver Aquí tengo a Nancy Nancy dice Así empezó todo Ella como siempre Para estos tiempos Vamos a ver Que es lo que dice Nancy Buenos días Por favor Vean esta imagen Y necesito su opinión Sobre este video La señora ministra Actuando realmente Como ella es Podemos abrir este video ¿Cuál es la ministra? De la juventud De las guaranas Hay que tener cuidado Porque puede ser Alguien que no Le caiga bien La ministra Es una discusión Que se da No pues es una información Es una información pública Ella está discutiendo El grupo de personas Sí No porque no es algo Que lo evalúen Y lo abrimos Bien Porque no queremos Tampoco crear Alguna situación Entonces ella dice Así empezó todo Ella como siempre En estos tiempos Inquietando a nuestra comunidad En relación a la ministra De la juventud Robi Agni Que es de las guaranas Sí Muy bien Sí hay clase El CECI Ya le informamos Que hay docencia El 0737 Y a toda la gente Que nos escucha María del Carmen En relación a la Si María del Santo Pudiera llamarnos De educación O alguien de educación Voz oficial Autorizada Para que la gente Se convenza No hay docencia Ah ok Tony dice que va a la escuela Que hay clase Él es profesor Yo voy a mandar el informe Algún dirigente De educación Que nos llame Y diga Que ratifique Porque la gente Siempre está incrédula Que uno le dicen que sí Otro le dicen que no Bueno No pero hay docencia Hay docencia María del Carmen En relación a la pregunta del día Nos dice lo siguiente Vamos a leer la pregunta del día Muchachos Para poner a la gente En contexto Que preguntamos hoy Y la pregunta Es la siguiente ¿Cuál considera usted? ¿Cuáles considera usted? Fueron las causas del fallo En el sistema automatizado De las elecciones En el 2020 Dice María Bueno Buenos días mis amores Pienso que las causas Fueron Dar por ganadores A todo O por lo menos A la gran mayoría De los candidatos Del PLD Dice María Francis Polanco De Conerico New York Nos manda esta foto ¿Para qué? Nos manda la foto Vamos a ver Será buenos días Buenos días desde acá Continuamos con el 0245 Pero está de cumpleaños Pero que no nos dice nada Si le está de cumpleaños Que nos lo haga saber Para felicitarla Desde acá Entonces Vamos a continuar El 0245 Nos da las gracias Por la información De la docencia Bien Continuamos con Juan Tomás Que dice Nos manda un link Y dice Exigimos la renuncia De la junta Y pedimos a los líderes De la oposición Sumarse al reclamo Y nos manda esta información A 150 Ah ok Nos revela que solo dos años Lograda la restauración De la república Inició una larga etapa De inestabilidad política En la república dominicana Sumado a las acciones Antipatrióticas De Buenaventura Vais Quien en su cuarto periodo Presidencial 68-73 Se propuso anexar El país a Estados Unidos Primero ofreció La bahía de Samaná A cambio Bien Con la doctora Hilda Continuamos Buen dato De los episodios Políticos De la vida nacional Cuanto más Es generar Es retirado Ah muy bien La doctora Hilda Pérez En relación a la pregunta Del día dice Pero la parte que Indica ahí abajo Es que exigen La renuncia La renuncia Del pleno Buenos días Siempre los partidos De oposición Estaban opuestos A ese sistema Pero la junta central Lo impuso Y ayer El código fuente Lo alteraron Y colapsó el sistema Dice Hilda Janet Ruiz Del Capacito Dice buenos días Hoy hay clase En las escuelas públicas Si hay docencia Y Belice Dice buenos días Estamos en Show En shock Todavía Por la suspensión De las selecciones Gracias Y Belice Francis Javier Dice De la hermana Mirabal Quiero pensar Que es un error Pero el detalle Está En que solo era La boleta del PLD Que subía al sistema Y como es eso Así es Luis Gabriel De la Yagüiza Dice Los bombardeos De hacker Tratando de manipular El sistema Yasmerlin De la joya Dice buenos días Quiero saber Si hay clase Hoy en colegios Y escuelas Hay docencia Hay docencia Dice Roberto Muy buenos días Creo que es vergonzoso Lo sucedido de ayer Todo el tiempo Le dio la El tiempo Le dio la razón Al expresidente Fernández Un rasgo En un rasgo De lo mismo Que sucedió El 6 de octubre Y claro Que el presidente De la junta Se sintió presionado Porque Ya de la noche anterior Se sabía La problemática De los equipos ¿Sabe que el mismo dijo? Que ya no podía Tapar el sol con un dedo Continuamos Con Ramón Vistal Valle Dice buenos días Hay sectores Que entendían Que debía de continuar Pero no podemos Tapar el sol con un dedo No funciona Si claro Así es Muy valiente Yo no me imagino Estar en esos pantalones Hizo un acto Se separó De los consejeros Palacios Muy bien Entonces Con Ramón de Vistal Valle Dice buenos días Estoy de acuerdo Con Francis Por lo Porque Lo que están En el poder No tuvieron el problema Ayer Ya en que no se incomode Pero está raro Todo lo que pasó Hay que buscar responsables Bendiciones Dice Ramón Yudelca De Pueblo Nuevo Nos manda Buenos días Y nos manda La informe oficial De la UAS De la UAS De la suspensión De la suspensión De la docencia A nivel nacional Esto es solo A nivel universitario En la UAS Santiago De acá De San Francisco Nos dice En relación A la pregunta Del día Yo diría Que la Junta Debió hacer Un simulaco Previo a las elecciones Municipales Del día Del día de ayer El PLD Sabía que estaba Perdido Y si el PRM Estaba ganando Le daremos Knockout Y si el PRM Estaba ganando Le daremos Knockout Y para afuera Que van Dice Santiago Basilio Duarte Dice Buenos días Bendiciones Ya no hay En quien creer Que vergüenza Para el país Dice Basilio Teresa Minaya Dice Buenos días Yaryan Tuvo Razón En todo lo que Habló El viernes No recuerdo Que hablar No que iban a decir Que hubo fraude Pero no se Eso se cae Eso no Eso piensa Igualito que Yaryan Alexander Fernández Nos dice Vamos a abrir Esta información Es la información Oficial Que íbamos a estar diciendo Que hubo fraude Pero no pudieron Hacer eso Ni concretar eso Porque ellos mismos Se dañaron ellos mismos Su propio plan Tú sabes Que ellos piensan Se les explotó En la mano La bomba Ministro Esta es la información De que hay clase El Ministerio de Educación Reitera Que hoy lunes 17 de febrero Hay docencia En todos los niveles Pide a los padres Que envíen a sus hijos A los centros educativos Para que no se pierda Ni un día de docencia Igual hace el llamado A los maestros Y al personal administrativo Ok, bien Esta información Yo la mandaba Continuamos Con acá Yo la mandé Bueno, la leímos Que es la información De que hay docencia hoy Alejandro del Ciruelillo Dice El PLD El PLD fue el que más perdió Porque perdió El dinero De la compra de votos Y la funda de comida No perdió Porque los que perdimos Somos nosotros Ese dinero es del pueblo Mi querido Alejandro Muy bien Continuamos Padre José Tifá Cuando el tramposo Siente que pierde Hace una cosa Hace una coca Cuando estaba perdiendo Te lleva todo Ramón Flores Esa es la instrucción Que tengo Ramón nos dice Nos manda esta foto Dice Gracias a todos Por el apoyo A los que vinieron Desde Santo Domingo A todos Gracias Seguiremos trabajando Dice Ramón Flores Muy bien Luis Manuel del Santa Ana En relación a la pregunta Del día Bueno Díaz Para no irnos muy lejos Estamos más que claros Solo aparecieron Las boletas del partido Hay poder Y aliados Estamos más que claros Que tuvieron que ver Con ese fraude Que tengan un hermoso día Bendiciones Mercedita Bernard Dice Buenos días No deben renunciar No porque Los Se reunieron No deben de renunciar Porque se reunieron Los delegados De los partidos Y de acuerdo La solicitud de la renuncia Es por la incompetencia Por todo lo que ha acontecido Ese video Que anda en las redes Se filtra Porque hay alguien Que lo estaba grabando Pero El de la junta En ese momento No estaba la decisión Todavía Porque se supone Que eso fue En la noche anterior Bien Juan Isidro Lo que se le estaba Era diciendo Todo lo que estaba pasando En los distintos Colegios Que se estaban presentando Técnico A punchar Esos equipos Entonces No dice Juan Isidro De la Peña Buenos días Se repitió Lo del 6 de octubre Se cumplió Lo que dijo Leonel Jesús Vista Valle Dice Razones por las cuales Suspenden las votaciones Este video También rodó En el día de ayer En Carolina Mejía Donde Iba ganando Por mucho A Domingo Contreras En la capital Muy bien A toda la gente Continúe escribiéndonos Llámenos para escuchar Su opinión En relación a la situación Que ha acontecido En el país Vamos a ver La pregunta del día Vamos a ver Que es lo que Estamos nosotros Indagando Como siempre ¿Cuáles considera Usted fueron las causas Del fallo En el sistema Automatizado De las elecciones Municipales 2020 Escríbanos Al 829 451 3381 Y denos Su opinión Al respecto Señor Bien Mira Quiero Acabamos de De ver Una información Ahí La La suministra A Francis Donde Los auditores Quienes evaluaron Quienes revisaron Las máquinas Ellos Aclararon Aclaran Que no evaluaron La carga De las boletas Para el voto Automatizado Entonces Tú dices Bueno ¿Por qué era Lo que los auditores Estaban haciendo? O sea Algo elemental De un proceso De elección Donde se supone Que la boleta Es lo fundamental De ese proceso De votación Bien Usted pregunta ¿Ciertamente auditaron? Bueno En el día de ayer En el día de ayer Ya nos Estábamos en actividades Ya de seguimiento Al proceso Y en la medida Que fui recibiendo Información Información De lo que estaba pasando En cada mesa Se convocó A los abogados De la fuerza Del pueblo Y partidos aliados En los cuales Estaba yo Porque ya teníamos Preparado Para empezar A hacer impugnaciones Pero llegó un momento Que era imposible Permanecer Viendo Lo que estaba sucediendo Sin que se produjera Una paralización Y lo único Que mandé a decir A unos Amigos Colaboradores Que le exigieran Al presidente De ese colegio Que paralizar Hasta tanto Vinieran Solamente buscando Solución ahí Vinieran los técnicos Era imposible Para ellos también Bueno Es verdad Señores Aquí está la música La música nos indica Que ya está Vladimir Paula Con nosotros Para las noticias El resumen De noticias De este día De mañana Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Doctor ¿Cómo estás? No estoy bien Pero estoy aquí Que es lo más importante No estoy bien doctor Porque no Hay que decir La verdad Tú no escuchaste A Francis Tú no escuchaste ¿Qué dijo Francis? El bucapié Vladi Castaños ¿Cómo va a ser Francis? Nadie quiere ese apellido Nadie quiere ese apellido Señores Pero yo no creo Que ustedes También le están echando La culpa A Julio César Castaños ¿También? No, no Bueno Ha sabido ser presidente Para los propósitos Lo voy a dejar A ustedes Que profundicen Yo mantengo Yo mantengo mi posición Y con esto Simplemente Le voy a decir Que todo aquel Ciudadano Que se sienta En este momento Ser dominicano Deben el día de hoy De colocar En su pecho En el lado derecho Una cinta negra Simplemente Dios mío Pero Yo pensé que venía Más suave Sí, sí, sí Hola Carolina ¿Qué tal? Muy bien, muy bien Vladimir Buenos días Qué bueno Bendiciones para ti Los tuyos Doctor ¿Los saludé? Sí, claro que sí Francis Aquí presente hermano En la escuela Con excepción De una universidad De la UAS Así mismo Que me dicen Que han confirmado Bueno Lacerada No hay docencia Hoy en la UAS En la Nordestana Sí hay Y en las escuelas Exacto Abatida Lacerada Nuestra democracia ¿Qué nos tienes Vladimir? Ya entrando entonces En el ámbito local Regional Y dándole seguimiento A esto La quemas de neumáticos En diferentes sectores De esta ciudad Se llevaron a cabo En la tarde de ayer Producto De la decisión Del pleno De la Junta Central De suspender La ilusión De los dominicanos ¿Eh? De suspender El derecho De los dominicanos De ejercer el voto Así estuvieron Algunas de las calles Diferentes sectores Aquí en San Francisco De Macorís Matizadas Por la quema De neumáticos La ira Se empoderó De muchas personas El descontento En otras partes Del país Hay que decir Que incluso Víctimas fatales En el día de ayer Perdieron la vida En medio de estas Confrontaciones Y de ese disgusto Así que Ahí están las imágenes Así estuvo San Francisco De Macorís Y algunas de sus calles En el día De ayer Dirigente De la fuerza Del pueblo Asegura Leonel Fernández Tenía la razón Escuchemos Al maestro Juan José Rosario Adelante Lo que ha habido En este país Es prácticamente Un fiasco Tal como se preveía El doctor Leonel Fernández Había denunciado La situación Y hoy Todo le ha dado La razón El voto Automatizado No fue posible Prácticamente Aplicarlo Ni siquiera En un 50% Y eso ha generado Una situación De crisis Que ha obligado A sorprender Las elecciones Nosotros Lo que orientamos Es a los compañeros Y compañeras De las fuerzas Del pueblo Y partidos aliados A que nos mantengamos Atentos A la situación Pero lo que se Vilumbra es Una conducta De parte de la junta Y por qué no decirlo De parte del gobierno De querer malograr La democracia En la República Humanitaria Señores Y finalmente Miren ya En otro orden La policía Apresó A los jóvenes Que son Supuestamente Los responsables De la muerte Del profesor Del Liceo Ercilia Pepín Ultimado Este pasado fin De semana Jason Ortiz Mata De 18 años Y Brian Rivera Vargas De 21 Arrestado Por la policía Por la muerte De Rafael Elpidio Cordero Vázquez Conocido como Ranfiel De 47 años Estos Según las Informaciones Dijeron Que mataron A Cordero Luego de que Este No le quisiera Pagar Por supuestos Actos sexuales Que sostuvieron Con él Caramba Así que Ahí está Lamentable Esta información Y vamos a escuchar Que dicen ellos Adelante Agentes Agentes de nuestra Policía Nacional Apresaron A dos personas Acusados De ultimar A un profesor Con arma blanca Suceso Ocurrido En una de las Habitaciones De un edificio Ubicado En el sector En Sánchez Duarte Aquí en San Francisco De Macorís Los imputados Fueron identificados Como Brian Rivera Vargas De 23 años Y Jason Ortiz Mota Aliañano De 18 años Ambos residentes En Santo Domingo Este Quienes están siendo Señalados De provocar Múltiples heridas De alma blanca Al profesor Rafael Elpidio Cordero Vázquez Alia Rafi De 47 años Según el informe Del caso Los detenidos Al ser cuestionado Verbalmente Manifestaron Que llegaron Al apartamento Alrededor de las Dos de la tarde Donde sostuvieron Una relación sentimental Originándose Una calorada Discusión Porque los Prochizo Se negó A pagarle La suma De 10 mil pesos Por dicha relación ¿Por qué Ustedes dicen eso? ¿Por qué lo mataron? Él es a Pablo Y no lo quiero pagar No lo pagó ¿No lo pagó usted? No ¿Y por qué lo mataron? Lo pagó No lo pagó ¿Cómo lo dicen ustedes? ¿No apuñalas le dieron? Sí Bueno señores No hay tiempo Para más Bendiciones Gracias Por habernos Permitido llegar Hasta sus hogares Es todo por el momento Doctor Carolina Francis Regreso con ustedes Gracias a Vladimir Paula Por las informaciones Ese recuento A que nos tiene acostumbrados Cada día Bueno y nosotros Seguimos con más contenido Del programa Vamos a escuchar El tema de Francis Pero Tenemos un plato fuerte Cuando termine Francis Es una entrevista Con Franklin Romero Que está con nosotros Muy bien Así que en un momento Vamos a conversar Con el Candidato A senador Por el partido Revolucionario Moderno Y actual diputado Por la provincia Duarte Pero mientras tanto Vamos a escuchar Al regidor Digo al Compañero Francis Pero Gracias Por un tris Y no hubiese sido Por la Pero gracias a Dios Te estuviéramos llamando Reidor Hay un limbo Interesante Con el tema De los candidatos El tema De las campañas Si ya No deberán De seguirla Para la fecha Que se ponga A través de la junta Hay muchas cosas Que están en el aire Y que nosotros Esperamos Pues tener la respuesta Hay que apuntar la ley Mira Ya tenemos Una realidad Que Estuvo prevista A las 7 de la noche 7.39 de la noche Del sábado Del sábado De urgencia Se presentaron Nuestros delegados Nacionales Alante la junta Por la cantidad De denuncias Realizada De que Técnicos Sin ningún tipo De previsión Y sin saber Los partidos Y los delegados Y presidentes De mesa Entraron Penetraron Al lugar Que estaba Reguardado Por la policía Electoral Ahí empieza Todo Se ha querido Justificar Con el video Que se ha corrido En las redes Que Precisamente Un delegado Parece que Se tomó El chance De grabar De manera Desprevista Al presidente En una conversación Con los delegados En ese momento El presidente De la junta Se mostraba Un tanto A Acertar Esas denuncias Pero es A las 7 49 Cuando se Arma Ese Corre Corre Producto De las Denuncias Como De dicho De la Entrada A recintos Que ya Estaban Resguardados Para esperar Al día Siguiente Las delegaciones Que trabajarían Esa Mesa En algunos Recintos Se le Impidió Porque el Policía Cumplía Una orden De resguardar Hasta las 5 De la Mañana Esos Equipos Dio Dio Paso A que Existieran Hubieran Personas Que grabaran Lo sabía El PRM Lo sabía El Partido Reformista La Fuerza Del Pueblo La Fuerza Nacional Progresista En condición Juárez Castillo Que se Escucha Hablar En Varias Ocasiones Y así Aconteció Todo Pero No dieron Respuesta Que hacían Esos técnicos En esos Recintos Que ya Estaban Resguardados Sorpresa Esa Mima Noche Se sabía Que había Sido Un Tanto Cuesta Arriba Y el Software No Respondía En esas Condiciones Fuimos a Votar Masivamente El Pueblo Dominicano Y agradecido Estoy Por la Tanta Gente Que me Mostró Su Intención Incluyendo Aquellas Que ya Habían Votado Pero También Aquellas Que me Estaban Llamando Que se Prestaban A Ir A Votar A Partir De Las 10 De La Mañana Y Le De Informar Que Habían Sido Suspendidas Pero Previo A Esto Yo Di Unas Declaraciones Por La Cantidad De Quejas Que Recibíamos Y Ahora Lo Digo Formalmente Donde Nosotros Ya Teníamos Preparado Alrededor De 17 Impugnaciones O Mesas A Impugnar Porque Los Reportes Era Que Militantes Fueron A Votar Y Solo Veían La Candidata Del Partido De La Liberación Dominicana En Otras Se Vio El Candidato De La Fuerza Del Pueblo Y Partidos Aliados El PRM Pero Los Candidatos A Regidores Que Son Los Que Arrastran En Este Caso Al 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 Alcalde No Aparecían Entre ellos Yo Y Tengo Los Reportes De La 59 A De Ahí Del San Martín Un Fiasco De hecho Cuando Ella Decidió No Votar Porque No Estaba En Condiciones Su Partido No Aparecía Cerraron La Puerta En El San Martín Y Nadie Salía Ni Nadie Entraba Es decir Que Ahí Se Planteó Una Realidad Que Ya Venía Calando En La Información Nacional Del Colapso De Esta De Este Sistema Pero Cosa Extraña Y Nos Da Agrado Escuchar Del Propio Castaño Que Tantas Veces Se Le Dijo Que No Estaba En Condiciones Y Reconoció Que El Voto Manual No Había Tenido Grandes Problemas Oigan Esto Reconoció Pero También Dijo O Quizá Hizo Un Acto De Sinceridad Que Ya No Podía A Lo Que Lo Estaban Aconsejando Que No La Paralizara Y Que La Paralizara Solamente Parcial Ya No Podía Tapar El Sol Con Un Dedo Si No Se Puede No Se Puede Esa Fue La Reacción En Público Que Vimos Todo La Podemos Ver De Nuevo Del Presidente De La Junta Entonces Llama Mucha Suspicacia Porque Fueron Demasiados Meses Hubo Un Proceso De Primaria Donde Supuestamente Todo Funcionó De Manera Correcta Según La Junta Y Según Esos Evaluadores Entonces El Día D Que No Funcione Bueno Lo Que Pasa Carolina Para Tu Pregunta Y Tu Inquietud Es Que Las Observaciones Que Se Le Hicieran Antes Del 6 De Octubre Como Ahora La Junta No La Cumplió No La Hizo Alhambra Apenas Dio Una Certificación De Que El Sistema Estaba Robusto Y Estaba Presto Para Ser Utilizado Vamos A darle Paso A Una Llamada Buenos Días Buenos Días Buen Día Buenos Día Si Bien Buenos Días Le Escuchamos Si Buenos Días Buenos Días Le Ahí No Hay Tela Para Donde Coger A Cortar Porque Lo Culpable De Todo Eso Que Pasó Ayer Lo Tuvo La Junta Central Electoral Y Lo Tuvo El Gobierno De PND Porque Eso Se Sabía Que Estaba Tramado Desde Que Empezaron A Arreglar Eso Porque Ustedes Saben Que Ellos Hicieron Su Truco En Estas Elecciones Que Pasaron Quieren Hacer En Esta Y Quieren Ya Gracias Por su Opinión Pues Mire Yo Me Adhiero A Muchas De Esas Palabras Porque Sabíamos Que Hace Tiempo El Doctor Marino Vinicio Castillo En Su Programa La Respuesta Venía Haciendo El Trabajo De Advertir Y Orientar De Que Habían Sectores Del Gobierno Que Estoy Más Confundido Porque No Sé Si Fue Que La Junta Aprovechó Las Dificultades Y Se Pudo Paralizar Las Elecciones Es Una Pregunta Que Yo Me Hago Hay Una Llamada Vamos A Buenos Días Buenos días Buen Día Caballero Manolo ¿Cómo Estás? Bien Espero Usted También Mira Lo Que Nosotros Queremos Como Sociedad Dominicana Es Que Haga Paz Que Que Le Busca Una Solución Al Problema Que Sabemos Que Tenemos Una Sociedad Llena De Brutalidad Y Sobre Todo De Ignorancia Que No Le Importe Salir A la Calle Y Que Se Le Dame Sangre Queremos Que Se Le Busque Una Solución Al Problema Que Haga Porque No Hay Un Problema Político No Hay Una No Hay Una Complicación Política Sino Una Complicación Donde Una Institución Falló Y Lo Que Queremos Es Que Se Le Busque La Solución Y Que Todos Los Líderes Políticos Se Unan A Tratar De Llevar Cabeza Fría A Lo Demás No De Buscar Una Forma Para Incentar A La Sociedad Violencia Eso Es Lo Queremos Que Todos Nos Unamos Para Buscar Una Solución Hay Problemas Que Hay Porque Hay Un Problema Pues mira Yo estoy De Acuerdo Porque Ciertamente Que Mi Posición Desde Ayer Antes De Que Se Diera Este Paso Di Declaraciones Agenda 56 De Que Era Imposible Continuar Las Elecciones En Las Condiciones Que Estaba Viendo Yo Las Posibles Impugnaciones Porque Era Evidente Entonces Y Que Paso Ya El Tiempo Las Llamadas Se Me Cumplen También Entonces Hay Otra Llamada Buenos Días Buen Día Se Fue No Está Ahí Si Le Escuchamos Si Habla Pacheco Hola Pacheco No 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 Si Pero No Es Una Pregunta No Se Para Con El Tiempo Hay Problema No Se Escucha Bien Si Pacheco Le Escuchamos Está Bien Está Bien Ok Tenemos Franklin Romero Aquí Esperando La Entrevista No No Por 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 Miren Desde hace Lato Tú le Estás Haciendo Seña Que Lo Estoy Diciendo Es Que Te Dejen Terminar Tu Tema Para Pasar La Entrevista Mira Faltaban Cuatro Minutos Y Él Después Cuando Pasaron Pasaron Llamada Me Puse Grávales Grávales El espacio Del imán Para que vea Que tiene su tiempo Aprovecha Tu tiempo Gracias Entonces Ya se había Advertido Que este Proceso Se Pretendía Se Pretendía Abortar Y parece Que se Logró Y le Fue Fácil A la Junta Hacerlo Eso Es un Criterio Como lo Había Planteado Hace Tres Meses El Doctor Castillo Pero Es la Búsqueda De tener La Necesidad De Evaluar El Mecanismo De Volver A Realizar Las Elecciones Y Cumplir Con El Mandato Constitucional Sabemos Que Tenemos En La Misma Ley Una Condición De Llamado Electoral Como Una Especie De De Unas Elecciones Extraordinarias Pero Tendrá Esta La Característica Por La Que Fueron Paralizadas Para Hacer Llamada Extraordinaria A Las Próximas Pues Yo Creo Y Pido Que Se Debe Aclarar Todos Y Cada Uno De Los Puntos Y De Una Vez Y Por Todas De Hacienda De Hacienda Todo Lo Hacienda y lo ha hecho de forma simple de que está robusto el sistema y que se puede realizar la elección pues ya concluyó ayer ese tema porque se determinó que no tenía tal robustez, ni tenía tal calidad, ni garantía yo si le pido a la gente que con más razón ahora, cívicamente vayamos a votar el día que se nos convoque y que lo hagamos con el entusiasmo que fuimos ayer agradecerle a tanta gente su apoyo y su voluntad de hacerlo en nosotros, de votar por nosotros bien, gracias a Francis Rodríguez por el comentario, nosotros vamos al WhatsApp adelante y luego recuerden la entrevista con Franklin, así que adelante con Basilio Duarte, vamos a ver que nos dice Basilio, dice él nos había escrito dice, sabes como quedamos trancados mordidos y sin jaiva ellos sabían todo pero se le no se le dio el truco dice Basilio Elsa Tavera de las Guarnas dice, solo puedo decir que es algo que nunca se había visto en este país y que deben aclarar dice Elsa y Belice desde Salcedo dice, y el galán de Fulvio está etropeado Fulvio está cansado de trabajar pero aquí yo veo a Franklin Romero aquí ¿por qué Fulvio no está aquí? Fulvio ¿dónde estás? Franklin te veo el seguro trabajo ayer fue lo mismo él está todavía el seguro no se recupera de lo que pasó Leonela desde las Guasumas dice eso es para mí que el doctor Leonel Fernández una vez más demuestra que tenía la razón ay Leonela escúchame que te interrumpí escúchame de producción saludar a Leonela Giselle que ayer la conocí en el colegio electoral de las Guasumas estábamos trabajando ahí a Leonela me dijo que me quería matar pero entonces me dio un fuerte abrazo así que un saludo para Leonela y para toda su familia era con el abrazo que tenía el oficial saludo para Leonela un placer haberte conocido dice Yuli del sector Santa Ana no se cayó el sistema se cayó el fraude buenos días para los que decían que había fraude dice Máximo Durán buenos días a mi modo de ver la situación no hubiese llegado al punto que llegó si la junta desde el momento si la junta desde el momento por la noche en que vamos a ver vamos a ver dice que si lo hubiese resuelto desde el momento en que se visualizaron los problemas que había anomalías irremediables que presentaba el sistema debió haber llamado a los dirigentes políticos y de común acuerdo no dar inicio a esas frustraciones realmente los llamaron y quedaron de darle seguimiento a las 5 de la mañana dice Rafi de acá de San Francisco buenos días nos manda un vídeo de Freddy Veras Goico el 6805 dice no era improvisando que estaban el gato entre macuto no se le dio Francis Leonel tenía razón dice el 9884 saludos hermanos Francisco Matrille saludos Francisco Tati Batista nos manda dice lo que pasa es que él es un peledeísta empedernido pero es para afuera que van es verdad solo aparecía el pelede en la 189 en Santa Rosa de Lima y nos manda estas postales cuando te descubren el algoritmo pero que es esto continuamos con Junior Cruz que nos dice buenos días para todos es una muestra de lo que viene ya el pueblo despertó y nos manda esta postal de luto en nuestro país mucha gente se ha hecho eco de esto y Belice de acá San Francisco nos dice buen día excelente equipo ya ya te lo dije que no era pataleo de Lionel dice Ramón desde Vistal Valle dice el PLD hizo como la gatita de María Ramos que tira la piedra y esconde la mano mami dice que ella fue a votar y solo vio el PLD bueno eso nos dice Ramón Edwin Gabin dice a este gobierno solo le hacía falta eso ya hemos visto todo pero tienen los días contados dice Edwin Francisco Polanco nos manda este sticker de buenos días gracias Francisco desde Conérico Olimpia Delgado dice feliz inicio de semana gracias Olimpia desde Salcedo Juan de acá de San Francisco dice se cayó se cayó la junta abre la foto se cayó se cayó la junta abre la foto no la verdad así no se cayó la junta bien pues con esta imagen nosotros quedamos con Juan y más adelante iniciamos con Roberto continuaremos a la gente que nos sigue escribiendo para leer y que nos llame con esta junta caída terminamos los whatsapp por este momento ya volveremos recuerden que al regreso estará con nosotros Franklin Romero actual diputado al congreso y candidato a senador por el partido partido revolucionario y alto dirigente y alto dirigente de esa organización política les prometimos una entrevista con Franklin Romero y aquí está con nosotros el diputado al congreso nacional Franklin Romero buenos días Franklin buenos días buenos días este es un programa que realmente es de mañana si 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 y hay que prepararse para levantarse la noche temprano para levantarse para levantarse temprano que va a dejar la ropa plancha y todo a toda esa teleaudiencia y radio oyente que lo escuchen a ustedes y aquí estamos ya después de este día de ayer que fue un día muy pesaroso para la nación así es Franklin el tema básicamente bueno todos sabemos lo que pasó hemos hablado del tema hemos visto unos con dolor otros con sorpresa bueno de diferentes maneras la pregunta que yo entiendo nosotros debemos de comenzar a trabajar como sociedad es que hacer que va como vamos a enfrentar la situación que debe de hacer el pueblo dominicano para lograr que esto tenga digamos una mínima repercusión social o la más mínima repercusión social que no nos afeite tanto pues mira lo primero es que tenemos leyes y hay que empezar a hacer cumplir las leyes debe haber sanciones a cosas que están pasando acá en el sistema debe haber investigaciones pero no hay investigaciones de que yo sea quien investigue yo debe haber investigaciones que vengan desde fuera lo que pasó ayer no es algo fortuito todos lo sabemos y no es algo que solamente afecta a la República Dominicana es algo que afecta el mundo porque lo que pasa en República Dominicana es como una plataforma para que se vea en otros lugares nosotros creíamos en el voto automatizado Franklin Romero personalmente creí en el voto automatizado porque ya se venía utilizando se utilizó en la selección de los abogados de los profesores se utilizaron en las primarias y yo personalmente creo en el voto automatizado nosotros como personas que pensamos de una forma moderna y diferente creemos en el voto automatizado más sin embargo después de un año de estar utilizando este modo de votación el día debemos que no funciona y no solamente que no funciona porque no es que no funciona en general sino que no funciona afectando a la oposición porque en los colegios donde si subió la plataforma pudimos ver que solamente salían los partidos de gobierno la oposición no salió en algunos yo salía al contrario aquí sale el PRM pero no sale el PLD aquí sale un reformista pero no sale el PRM o así sucesivamente entendemos que hay manos que pueden ser desde dentro de la junta o pueden estar desde fuera pero no hay forma de que se llegue a ese sistema desde fuera porque es un sistema autónomo que cada computadora es independiente con un solo servidor en Santo Domingo entonces algo pasó ahí desde dentro ahí hay que investigar no solamente decir el día se suspendieron las votaciones porque pasó que el sistema falló no, no, no tenemos que saber por qué falló porque se está poniendo en juego estamos hablando que se gastaron casi 8 mil millones de pesos en estas elecciones municipales el doble de lo que se gastaron en las primarias a nivel nacional en todos los niveles mira Franklin más allá de lo que sabemos ya que aconteció como legislador ¿cuál es tu visión o tu punto de vista de esto? no hay que legislar para lo que está pasando ahora porque ya la ley está la Junta Central Electoral tiene que convocar en lo que dice la ley en 30 días no hay forma de que tengamos que tocar la constitución no es necesario tocar la constitución porque la constitución lo dice 30 días en unas elecciones que se pospongan la Junta debe convocar en un tope o sea que en abril en marzo debe haber nuevas elecciones una pregunta ¿entiendes tú que debe ser esta misma Junta la que debe administrar esta y la que faltan? yo creo más en esta que la que viene porque todos los suplentes de la Junta son todos del PLD aquí por lo menos tenemos un equilibrio pero si tú chequeas los suplentes que están ahí que serían lo que tendrían que subir en una renuncia de ellos por ley deberían ser los suplentes yo entiendo que esta tiene que ser la Junta porque es una Junta nueva donde nosotros tenemos que el gobierno tiene una gran mayoría en el Senado van a elegir los jueces que ellos entiendan Franklin en correlación a eso entonces como partido ¿cuál es la posición de ustedes ahora mismo? vemos que se ha pedido a propósito de la pregunta que hacía el compañero Francis se ha pedido la cabeza del pleno de la Junta ¿usted cuál es la posición como partido? bueno el partido con Luis Abinader a la cabeza pues lo que ha pedido es una investigación más que nada todavía no hay una reacción institucional del partido sino del candidato más que nada aunque ahí estuvieron las altas autoridades del partido pero lo que más que se pide es una investigación porque como digo esto no es que simplemente pasó algo y vamos a hacerlo mañana de nuevo es algo que afecta al país y no solamente al país estamos hablando de que unos 17 mil personas que aspiraban a cargos ahora mismo están endeudadas y con problemas pero tú crees y o sea no tú sino lo que han planteado los diferentes partidos una investigación con el debilitamiento institucional que tenemos que tenemos en el país y con el descrédito que tiene la junta estaría la gente confiando aunque esa sería la única opción posiblemente en una investigación que haga la junta o que haga otro organismo recordando las investigaciones previas que han hecho otras organizaciones como decía Francis una de ellas lo que o a través de la junta se emite un certificado diciendo que los equipos son buenos o sea que están aptos para son robustos y que pueden ser usados en esta elección esta investigación y dice una parte de los que auditaron los equipos dicen ellos que no evaluaron la subida de las boletas entonces tú dirías bueno pero si te investigan y mira lo que resulta otra investigación daría el traste con lo que pasó dirían mira fulano fulano y fulano intervinieron esos equipos la ley 3318 y la ley 1519 de régimen electoral especifica muy claro las sanciones que hay para quien comete delito electrónico no hay una forma más fácil de investigar lo electrónico porque deja pista no deja huellas esto no es algo que se hace con papel y mano esto es muy fácil investigar pero el resultado no sé si tú me entiendes la pregunta yo solo te digo que si la gente va a creer realmente en una junta que viene dando palos a ciegas pero todavía todavía nosotros tenemos vivimos una democracia entre comillas y todavía tenemos que creer en el sistema porque si no a donde vamos a parar vamos a irnos a la selva y nos vamos a comer uno con otro Frank mira en ese sentido yo entiendo que tanto el candidato a presidencial dio su su opinión y fue muy enérgico es raro cuál candidato el mío Luis Abinader Luis Abinader porque es raro ver a Luis Abinader con un discurso de me encantó el discurso de mi candidato de fuerza debió de hacerlo porque si no y recogiendo la actitud de Leonel Fernández de que se concreta creo la opinión de tanto de Luis como la de Leonel y del partido reformista aunque el partido reformista fue más duro es que la cabeza de Castaño no de todos los jueces sino de Castaño entonces Leonel Fernández pide que desde hoy haya un diálogo con el liderazgo nacional y Luis pide consecuencias e investigación entonces por donde agarrar el mango porque Amado lo está preguntando que hacer bueno es de todo un poco de una investigación porque realmente esto tiene consecuencias y las consecuencias todavía no las estamos viendo no o sea ya nosotros estamos en la historia si porque nunca había pasado esto en la República Dominicana ustedes que tienen mucho más tiempo en política podrán decir no eso pasó tal vez en tal año en tal año no 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 se registra tengo entendido que nunca había pasado es inédito bueno las elecciones de ayer en 52 años en el 68 fueron las últimas separadas era lo novedoso y ayer precisamente que queríamos estrenar sistema ya oficialmente para elegir las autoridades colapsa mira aquí lo que hay que lamentar es que las autoridades del partido en el gobierno se quieren enviar la mano como pilato emitiendo juicios que ustedes fueron los que causaron pero si señor siempre hemos denunciado que la junta central electoral es una junta que es del PLD que tu asumes que tu que acceso tenemos nosotros a esos aparatos que no se atravesen nuestro delegado de mirar donde los delegados técnicos solamente tienen voz ni siquiera tienen voto Franklin ese discurso del PLD de la mano de Temístocles Monta y no debo de olvidar cual es la figura de Temístocles un acusado aunque estábamos a decir absuelto por el momento pero fue una persona de las acusadas y estuvo suspendida la investigación bien o sea él declaraba el presidente del PLD decía y acusa a Luis Abinader de que tuvo acción en esta situación que pasó que tu entiendes que hay detrás desde el ámbito político vamos a aclarar eso él acusó a Luis Abinader de presionar a la junta para suspender las elecciones en la totalidad no vinculó al PRM con la acción con lo que sucedió él sí quiso decir pero nosotros nosotros habíamos dado declaraciones para que suspendiera las elecciones lo calificó exacto eso fue lo que dijo bueno en la posición de Luis fue que cuando se propuso la suspensión solamente en la parte de los votos automatizados Luis dijo que no que tenía que ser en general pero desde el punto de vista político como tú puedes percibir esto que tú entiendes de esta posición asumida por el PLD eso es una desesperación principalmente de ese señor que no creo que el PLD metió los dos pies en un saco cuando lo eligió como presidente porque no creo que era la persona más idónea y esa declaración que leyó aunque todos estaban de acuerdo con lo que estaban ahí no fue la más correcta primero acusar a la oposición de sabotear el el proceso pero que acceso puede tener la oposición ahora esa declaración es que él dijo la dimos nosotros anterior a las doce y media de la mañana y también lo dijimos lo dijo Luis Abinader ¿qué fue lo que hizo él? decir lo que dijo Luis Abinader un contrario un contrario mira a mí me preocupa como los muchachitos de antes que le ponían la cosita en la cabeza a mí me preocupa que a la altura en que estamos en términos de tiempo de lo que ha ocurrido el presidente de la república no haya dado una declaración oficial porque independientemente de lo que sea es el presidente de la república y en un país presidencialista como el nuestro el presidente de la república es la principal figura de la nación de todos los dominicanos exactamente yo pienso que ya a esta altura del juego el presidente de la república debiera estar convocando una cumbre de el liderazgo político acompañado por personas digamos de prestancia obispo el obispo de aquí el padre de allí el pastor evangélico fulano el empresario sultano porque el liderazgo dice que Daniel lo va a hablar esta noche si a las 8 de la noche buena noticia porque el estado el estado muy bien excelente producción no solamente se compone de del presidente somos todos pero él es el líder esta esta información que acabamos de ver ahí es halagüeña porque en definitiva nuestra queja nuestra nuestra preocupación pudiera verse salvada con lo que diga el presidente en el día de hoy Franklin Romero que propone espérate un momentito pienso pienso que lo que hay que tratar es de buscar una solución con todo el liderazgo nacional no sé lo que ustedes opinan es mi propuesta es mi propuesta y entiendo que va a ser la propuesta de Luisa Binader y de las autoridades del partido entendamos nosotros que estamos contra el tiempo nosotros tenemos otras elecciones que vienen en mayo y la constitución dice que lo que tiene que concierne a lo municipal en abril salen las autoridades y entran las electas claro o sea tiene que haber una elección antes aquí debe haber un consenso ya en lo que se investiga debe haber un consenso primero para poner un día de las nuevas elecciones eso es definitivo eso hay que hacerlo definitivamente y un consenso entre todos los partidos entre la iglesia que es la parte de la más influyente realmente y de la parte más sana que existe pues un consenso con la junta bueno yo no se de la junta como salió ahí que la junta se cayó no se que va a pasar pero lo que yo si llamo es primero a que de una forma civilizada todos los estamentos del estado y la sociedad hagamos un consenso para buscar una salida me preocupa el tiempo si hay que preparar boletas y que tipo de boletas o si es los equipos y de que manera ya no pueden ser los equipos a mi me preocupan me preocupan los candidatos bueno lo que se han ido alante haciendo un gasto excesivo mira una cosa solamente basta con usted calcular que gana un regidor en cuatro años cuando gastó y cuando va a gastar y para ver por qué gastar tanto dinero si usted es lo que va a servir muy altruista algunos Franklin resumiendo vamos a ver no no él la contestó con relación a lo tuyo que era la posición ya de él la propuesta muy bien entonces no escuchar de tu parte como diputado como legislador como alto funcionario del principal partido de oposición un mensaje a toda la gente que nos está viendo en ese sentido elecciones suspendidas en la república dominicana la primera vez que acontece estamos en un proceso electoral ahí venían las elecciones para mayo o sea realmente hay una crisis en el ámbito electoral en nuestro país en estos momentos porque no sabemos que va a acontecer y el tiempo pues apremia que decirle a la gente lo más importante es que seamos un pueblo civilizado eso es lo más importante que esperemos ya el palo está dado como se dice ahora tenemos que ponerlo en todo y recuperarnos y lo más importante es que el pueblo quiere cambio lo demostró ayer a los militantes simpatizantes del PRM que lo único que ha pasado en lo que concierne a nosotros es que vamos a ir un poquito más forzados pero lo malo a veces trae cosas buenas y esto va a servir para que en mayo sepamos qué va a pasar y en 30 días cuando la junta o antes de los 30 o antes de los 30 días cuando convoque de nuevo ya nosotros podamos alivianar ciertas cosas que pasaron ahora nosotros pudimos ver mucho ahora de que el cambio va va y ahora va con más fuerza creo que sí esa debe ser la actitud de motivar a la gente a que cuando vaya que vuelva a votar volvamos a votar todos y que la gente empiece a coger conciencia también porque mira da pena nosotros recorrimos la mayoría de los centros de votación y todavía podemos ver la multitud de gente afuera esperando que le lleven cuatro esperando los cuartos vamos a coger conciencia no es el día de es el resto los cuatro años es el futuro es el futuro porque si es por comprar votos aquí hay muchísima gente que puede comprar votos y lograr lo que quieran pero porque usted va a vender cuando usted vende su voto cuando usted es parte de eso usted tiene gente detrás que está sacrificando no y que ese candidato Franklin a propósito que tú dices si te compró el voto no tiene ningún compromiso contigo no es ese candidato no es ese candidato porque la ley también prevé sanciones para quien compra votos pero también hay sanciones para quien vende su voto claro yo creo mucho en las sanciones bueno gracias a Franklin Romero diputado al Congreso Nacional y candidato a senador por el partido revolucionario moderno ¿cómo fue? se ha vuelto un gallo ah si un gallo la experiencia eso se va acumulando con el tiempo yo pero compartiendo con personas como ustedes la experiencia cualquiera aprende bueno señores vámonos a una pausa gracias Franklin Romero por estar con nosotros cuando regresemos vamos a conversar con el padre Moncho el padre Ramón Alejo el padre Moncho que está con nosotros mis amigos estamos de vuelta con ustedes en su programa de mañana decíamos al momento de irnos a la pausa que estaba con nosotros el padre Ramón Alejo padre Moncho un gran amigo un gran hermano de muchos años y bueno para nosotros es un gran placer tenerte aquí Moncho vestido de Liceita yo pienso que es como medio abusivo verdad no al lado de un aguilucho saludamos primero a nuestro pueblo y decirle que a mal tiempo buena cara así y luego y luego lo que te dije Lice no perdió fue que ganaron los todos no no con esos seres y yo como que vinimos combinados magnífico está bueno señores por cierto que la comentó para regalo Francia mira un hombre un hombre con la experiencia tuya con el background de tantos años luchando bregando trabajando de cerca con la gente como tu valor lo que pasó ayer bueno es parte del pueblo dominicano desgraciadamente tenemos que admitirlo porque nuestra sociedad no está dirigida por políticos sino por comerciantes del mundo social Juan Pablo antes decía que la política después de la filosofía es lo más bello porque es el arte de conducir de llevar de dirigir y de organizar una sociedad pero tenemos que admitir que en dominicana eso no se da la política es el arte primero de limpiarte y me sale una que no lo puedo generar de aquí lo que me sale lo que tengo pensado pero la política de limpiarte de hacerte rico de usar al pueblo entonces aquí tenemos eso es lo que está pasando en el país y tenemos que luchar contra eso ayer decía yo en la misa y antes de ayer que el pueblo tenía la libertad de decidir porque teníamos una lectura muy interesante ante ti pongo vida y muerte fuego y agua elige lo que tú quieras eres tú que va a elegir es el pueblo que tiene que elegir lo que conviene entonces en el pueblo y en nosotros está la oportunidad decía yo de lograrnos o de malograrnos pero también nosotros que queremos como pueblo lograrnos o malograrnos entonces el pueblo sencillo tiene algún día tiene que imponerse a una élite perversa que hasta ahora ha sido dañina y no es que yo quiera señalar a nadie son los sellos que lo dan tenemos una élite que dirige que es maligna que es perversa que solo piensa en ellos entonces hace falta que algún día el pueblo sea capaz de empoderarse sea capaz de crecer políticamente que es uno de los problemas que hay en este país nuestro pueblo políticamente es analfabeto así es padre con relación a lo que se estaba dando ayer incluso ya lo ha manifestado Franklin Romero acá de que una gran cantidad de los electores se aglomeran en los centros electorales esperando a que le den dinero para votar y se le acerca eso lo vi yo se le acercan a un candidato pidiéndole lo de ellos y cuando llegue el otro candidato se le acercan a ese y es como si fueran como si fueran prostitutas en los colegios electorales su opinión sobre esto porque ellos son prostitutos entonces si la parte de arriba es prostituto como lo hacen lo de abajo que es un diputado que es un senador aquí alguien que se vende a lo mejor pues todo ah bueno ellos se venden por millones y el pueblo sencillo se vende por ciento porque no tiene otra oportunidad entonces tú quieres pedirle a un diputado a un senador a un líder político que entra con una mano atrás y otra adelante y en cuatro años se hace millonario y es lo que tenemos aquí entonces pedirle al pueblo sencillo que no ah pero que usted está enseñando a eso lo han educado hacia una interrogante ahí un diputado que gasta y lo dicen 50 millones y más para ganar una diputación cuando se van a ganar menos de 10 entonces que es lo que son otro Juan Pablo Duarte déjate de eso fue Duarte Rosa vende todo lo que tiene y entregarlo para la liberación para la causa pero no un diputado que gana gasta 50 millones de pesos para llegar a esa posición obviate que 200 va a sacar ah entonces le quiere pedir le van a pedir al pueblo sencillo que no coja 500 pesos que no coja 1000 pesos oiga padre usted suponemos que ha estado al tanto de todo lo que ha acontecido desde el 6 de octubre con la junta las primarias y todo lo de ahora que ya sabemos cuál es su parecer sobre estos procesos que usted entiende que ha pasado desde la junta mira hace como 3 meses yo uso estos relojitos así sencillos que me encantan cuando me acaba la batería voy y se la cambio pero un día voy a cambiar la batería donde uno de los chinos y me dice padre la junta se destempló y entonces no hay manera de que no pase el agua ok wow no canalizaba y no hay manera de que no le pase el agua no había forma de que parara esa agua si la junta aquí toda la vida han sido juntas destemplada porque no responden al interés del pueblo sino que responden al interés de quienes lo ponen ahí de quienes dirigen y hay mucha manera incluso de presionarlos recuerden una vez unas elecciones aquí que un presidente de la junta estaba medio tratando de ser honesto y le agarraron el hijo con un paquete de droga supuestamente de droga y que pasó al otro día al otro día claro porque mire por donde atacaron y no tiene que ser verdaderamente eso pero oye cualquier papá se ve en ese no todos son como Carlos Manuel de Césped en Cuba que cuando le agarraron el hijo preso él luchando por la liberación de los esclavos en Cuba le mandaron a decir tenemos a su hijo preso si tengo de pobre esa posición vamos a eliminar a su hijo y él le contestó mi hijo ¿quién es mi hijo? mi hijo son todos los cubanos van a matar a uno de los hijos míos pero no a mi hijo pero eso no es no es fácil eso hay que ser demasiado hombre hay que tener demasiada agalla y una fuerza muy espiritual para usted no caer cuando usted ve que a su familia la están amenazando llevándolo a ese estado entonces la junta siempre ha sido eso aquí es una manipulación ahora tienen que aparecer hombres y mujeres que como dice una canción por ahí creo que de Silvio Rodríguez dice que que no se presta que hay tontos es el peón que se presta para ser partícipe del veneno y yo no quiero ser parte de eso no quiero bailar en esa fiesta entonces hoy necesitamos hombres y mujeres que no se presten a ser a llevar ese veneno ese veneno de la utilización de la falta de ética de la inmoralidad de la perversidad entonces como tendremos una junta bueno no me pregunte por favor Carolina que la verdad que no tengo la respuesta a eso porque está difícil sí padre pero entonces viene la pregunta obligada a propósito de lo que usted acaba de plantear quienes pudieran entonces conformar una junta central electoral que no esté si se quiere o cómo o cómo hacerlo sin que esté vinculado porque ya vimos que el expresidente de la junta central electoral Roberto Rosario está militando en un partido político de hecho era peledeísta cuando estaba dirigiendo la junta lo que si se quiere aunque no haya cometido ningún hecho aprobado pero como que llama suspicacia esta situación aquí se vieron unas elecciones la de Estrella fue que la dirigió que nadie pudo opinar nada y que fueron unas elecciones realmente que no hubo quien pataleara porque fue respuesta yo creo ¿cuándo fue eso? Dios mío ¿cuáles elecciones? creo que uno de Santiago Estrella 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 y las elecciones que también presidió este señor y aquí este apellido Liss cuando ganó Balaguer en 1966 o sea que han habido elecciones aquí porque no es verdad que aquí todo está Ángel María Liss Ángel María Liss no es verdad era el proceso de la dictadura a la democracia y había pasado ya el derrocamiento de Juan Bosch pero no es verdad que aquí todo está perdido y aquí todo está sucio no es verdad aquí hay hombres y mujeres que realmente de confianza pero se necesita descubrirlo buscarlo están ahí y abrir el espacio el caso es que no se les quiere abrir espacio ahora hay un pueblo que tiene que presionar para que a esos hombres y mujeres que lo hay lo hay empantalonado lo ha habido siempre y lo hay ahora yo creo eso la iglesia en un momento en la figura del cardenal emitió un juicio de valor de que estaríamos encaminados a una dictadura que posteriormente creo que el presidente visitó de forma inesperada en una reunión que había en 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 Santo Domingo por los obispos con el perdón Francis César Etrella Sada la presidenta de la junta entre 1994 1997 correcto tremendas elecciones hay un nuevo quien pudiera patalear y se empantaló no dijo no aquí las cosas que van a ser como van correcto entonces he visto que a partir de a raíz de ese momento ha sido recurrente en voces en otras voces y líderes nacionales de que este gobierno se maneja propenso a garantizar a tener un poder tan concentrado absoluto absoluto que Carolina llegó a decir que son un tren uno que ya no hay separación de poderes sino que los tres están comandados por uno entonces persiste esta situación y ahora con estos eventos desde la visión de la iglesia me refiero porque ya los obispos hablaron si mira es que aquí yo digo si no hay dictadura por haber una dictadura blanda pero hay dicta hay dicta que es el problema como enfrentar eso la iglesia y cuando digo la iglesia no me refiero a los obispos porque la iglesia no son los obispos los obispos es una parte que con una misión y yo como tengo otra y ustedes la iglesia es el conjunto del pueblo cuando habla la iglesia es el pensar de un pueblo de sentido de un pueblo pero aquí si está claro que aquí todo el que ha subido hasta ahora aquí quiere llevar una dicta blanda o dictadura o lo que sea pero dictar el poderes aquí no hay poderes quien decide quien va a ser el presidente del senado quien decide quien va a ser el presidente de la Cámara de Diputados no lo decide el Congreso se lo manda el partido dirigido por una cúpula entonces que no debiera que los que están ahí soñame con colbata y batata no sé con qué excelente no así con qué la batata no tienen ni siquiera capacidad para elegir ellos quien va a conducir entonces que poderes podemos hablar y así en todos los supuestos poderes no son poderes porque no tienen realmente la galla la valentía de tomar posición oye ahora tú ves por ejemplo ahora mismo de sobreponerse de sobreponerse tú te imaginas ahora para estas elecciones uno dice fiscal electoral que eso ya salió en defensa ya salió en defensa de sus fiscales que hicieron un buen trabajo oye pero sin embargo dice participación ciudadana que el 72% de las llamadas que hicieron la respondía o una secretaria o un militar fue en respuesta a lo de participación ciudadana que ya salió en defensa de esos fiscales oye entonces eso aquí lo que hay es sencillamente por ahora un desastre pero eso no podemos tampoco creer tenemos que lograrnos no podemos malograrnos no claro mira excelente excelente bueno señores si ustedes escucharon las palabras del padre Moncho Ramón Alejo un amigo de muchos años con quien hemos compartido momentos muy agradables sobre todo cuando estamos en un ambiente verdad distendido bueno gracias gracias Moncho por acompañarnos vámonos a ver que dicen nuestros amigos a través del whatsapp vamos a ver si señor ay mi madre bueno Roberto creo que es vergonz en relación a la pregunta del día vamos a leerla para poner a la gente en contexto la pregunta es la siguiente ¿cuáles consideran usted fue las causas del fallo en el sistema automatizado en estas elecciones municipales dice él creo que es vergonzoso lo sucedido de ayer donde todo el tiempo donde el tiempo le dio la razón al expresidente Fernández es un rasgo de lo mismo que sucedió el 6 de octubre y claro que el presidente de la junta central se sintió presionado porque ya de la noche anterior se sabía la problemática de esos equipos y más abajo nos dice ay padre santo que desespero de la gente del gobierno que no se vaya porque yo voy a hablar de eso dice Roberto el 4708 dice buen día Dios es perfecto y el plan no se les dio a los del PLD dice Antonio Reyes dice Antonio vamos a ver se los dije pueden buscar en Pitágoras en esta semana el PLD se comió la cáscara primero que los guineos se le vio la seña Danilo Tramposo y ahora su excusa cuál es y esta foto que se hizo viral en el día de ayer de Leonel Fernández Antonella nos dice buenos días el sábado se reunieron los delegados de los partidos y sabían que el problema y sabían del problema porque permitieron las elecciones y ellos sabían que los partidos que se iban a suspender y hoy están boceando Máximo Durán dice me agradaría saber cómo el presidente del PLD sabía que ya estaban ganando más del 70% eso es una barrabasada de ambos partidos tanto el PRM como el PLD salieron con esa barrabasada de que estábamos ganando ¿cómo lo sabían? esa es una gran pregunta Máximo Durán nos dice buenos días a mi modo de ver la situación hubiese llegado al punto que llegó no hubiese llegado si la junta desde el momento por la noche en el que se visualizó que había anomalías irremediables que presentaba el sistema debió de haber llamado a los dirigentes políticos y ponerse de acuerdo dice él me agradaría saber cómo el presidente del PLD sabía que ya estaban ganando el 70% dice 126 de 158 yo creo que eso es una esa presión psicológica y para vender expectativas eso es mentira tanto de Luis Abinader que lo dijo como lo dijo la gente del PLD pero el PLD lo hizo primero y la parte que no la parte primera es deslindarse separarse de que los liguen que tuvo algo que ver el gobierno ese es el plan dice Dania de la urbanización de que no lo toquen de la urbanización los maestros dice es para afuera que van caramba pensaba que podían engañarnos otra vez pues no dice ella Leonel está claro es para afuera que van bueno ahora se fortalece la fuerza del pueblo Odilis no mal esta foto no había visto esto soy un profeta Leonel seguro no durmió no durmió de la emoción ayer el 4565 dice que se preparen que es comenzando que están es para afuera que van por buena o por mala tenemos una llamadita vamos a ver a la gente que por favor sea breve en lo que escribe y también en las llamadas porque tenemos el que aprovecha el tiempo buenos días yo voy a superar las llamadas porque las llamadas no funcionan ahí tú no crees tú eres una bucada que un gallinero diga bueno vuelva y llame vuelva y llame porque es muy importante escuchar su opinión es muy importante pero se sintió aludido porque habla rápido habla corto llame de nuevo llame de nuevo mi amigo llámenos pero hable claro 0426 dice buenos días y lo vamos un poquito a la música por favor porque entonces me desconcentra bajale un poquito a la música buenos días y los que trabajamos y los que trabajamos por la junta quienes nos van a pagar si ellos no pagaron eso es otro tema tienen que pagarle a ellos a toda la junta porque eso fue un fallo de la junta y no de la gente tú el que trabajó en la junta tienen que pagarle su cuarto exigimos tenemos la llamada tenemos la llamada y estamos a ver ahora buenos días buenos días díganos el hombre que está ahí ayalán y anda por las nubes este es un problema que hay que analizarlo fríamente ¿cuál? el problema del fallo de las elecciones sí pero no puede no puede investigarlo él aquí hay dos cosas ya que la junta aplazó las elecciones el pueblo tiene que empoderarse con dos aspectos pedir la renuncia del presidente y que se conforme una situación en la cual se pueda votar confiadamente bien gracias al amigo pero no puede ser Jan Alán que investigue eso eso tienen que traer en este caso pueden ser organismos internacionales que vengan a revisar esos equipos y no y de hecho la OE está aquí y es la fundación vamos continuamos Juan Tomás por favor déjame un poco la música que me desconcentro le hemos pedido como cinco veces ahí bajitique Juan Tomás nos manda este link ya lo habíamos leído y Belice nos manda nos dice Yeyan acepta que tú no tienes razón en las primarias hubo fraude Francis ahora con más fuerza quédate ahí Belice que voy a hablar de eso quédate ahí más fuerza Edwin Gabin dice la gente tiene que tener entusiasmo porque nosotros el pueblo no falló quédate ahí Belice vamos fuera delincuentes disfrazados de gobernantes nos dice Edwin Gabin en una postal y este mensaje me lo enviaron y los reenvía dice buenos días Carolina a lo mejor la robustez del sistema le produjo un paro a la junta el profesor Miguel Medina nos mandó esto buenos días tenemos una llamadita vamos a decir Pacheco buenos días buenos días no me confundan con Pacheco por favor ay Dios pero que pasa pero Pacheco es un caballero buenos días el licenciado Miguel Martínez los dos están en la misma condición el juez que me dio la información de que posiblemente la robustez de la UDED decirle a ustedes decirle que yo creo que decía ayer que no al mal que el gobierno venga yo creo que al final se iba a concretizar en Fraga de manera no se le dio entonces que va a quedar la indignación mayor de la población en la próxima se vota con más fe se le da más fuerte eso es un asunto que oiganme nadie se va a mirar nada contrario que no pueda incluso muchos de ellos mismos van van a votar en contra porque ya no se puede ya es demasiado eso sí yo puedo el jefe de la junta el pobre el hombre presionado con esos culpeles quienes le pusieron entonces le dio ciertas obligaciones y creo que a una salida acto de manera entiendo que aunque estaba un poco titubeante y un poco pérido pero al final asumió la posición que debía asumir se ha emanado en el consenso pero al final hizo su papel quedó bien y era la calidad que había que dar ahora que me da pena tener esto que acusando a Luis que Luis fue el que forzó para que los los centros de votación que eran en físico no se generaron o sea eso fue un consenso que los que nos suspendieron también fue un consenso y el que hacía que se va a creer uno sin el otro no fue un populismo el que va a decidir gracias al amigo gracias al profesor Martínez fue un populismo del PLD porque eso fue consenso ahí están los videos donde todos los partidos consensuaron y me trañó que yo pensé que era que el candidato de ellos no estaba en la reunión cuando se dio y entonces se hablaron separados vamos a continuar el candidato habló por un lado y el partido eso es estrategia porque Leonel cuando en la tarde anunciaron una rueda de prensa y Leonel habló en la noche esa estrategia no bien vamos a seguir con el whatsapp Leonel lo concentró bien continuamos con Antonella Antonella que dice Antonella dice buenos días el sábado se reunieron los delegados del partido eso lo leímos quedamos en Ginés Ruiz del Capacito que nos manda esta postal de buenos días gracias Ginés dice querido Almanzar desde Samaná en relación a la pregunta del día está claro hubo mala intención de parte del gobierno queriendo acomode lugar quedarse en el poder sin medir causas ni consecuencias dice querido Jasmine dice en relación a la pregunta del día corrupción y deseos de no dejar el poder dice Jasmine patria de acá del sector Santa Ana buenos días chicos dicho por José Ramón Peralta ministro de la presidencia confirma que tenemos la información que el presidente se dirigirá al país hoy a las 8 de la noche continuamos con Mercedita Bernard que nos manda este vídeo que se hizo viral en el día de ayer Ramón de Vistalvalle nos dice Ramón de Vistalvalle dice yo admiro al padre porque dice las cosas como son Dios le dé larga vida el mejor programa de lunes a viernes de mañana muchas bendiciones usted lo sabe Ramón gracias Ramón un palo ahí en Vistalvalle dice Marlin dice buenos días Carolina mira te volaste a María Cordero te están haciendo señal que te volaste a María Cordero ok vamos a ver que dice María ok María ajá Miriam Cordero que programa no 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 mira Cordero mira aquí dice Miriam Cordero buenos días para todos pero tú dijiste que esos equipos no tenían nada que en programas anteriores tanto lo defendiste espere mi comentario que yo voy a hablar de eso ahorita bien Juan Bueno de Salazar de Getsemani dice prepárate podemos volver a las elecciones pero sin esa junta dice él dice el 6846 Marlin Marlin aquí parece que no te están dando orden es que me están entrando muchos mensajes dice hola diablo león me chivateaste ay no Dani no fui yo son de los bebés que están en las redes María desde Queens New York dice buenos días a todos mi pueblo de San Francisco gracias continuamos con Yasmin que nos dice eso es en relación a la pregunta del día corrupción y deseo de no dejar el poder eso es para que el país te pierde piensa así mira y me quisieron y me quisieron eso es la astucia jocosa del dominicano que los problemas serios lo ponen jocoso en sátira Inés Agustina dice buenos días que vergüenza para el país unas elecciones colapsadas y donde están los responsables te dice buenos días hola el mejor programa de la provincia aquí por qué no decir lo del país me dicen que hay gente que tiene problemas para trabajar mi pregunta es por qué de qué están esos observadores internacionales si ayer dijeron dijeron uno de ellos un vocero de ellos qué es lo político que tenían con eso o sea lo político de aquí porque si ellos verdaderamente si ellos están como 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 para ejemplo denunciar el fraude deben de decirlo con claridad usted lo dijo ellos son observadores ellos solamente pueden observar se limitan a observar y emitir una opinión de lo que ellos pudieron observar durante el proceso no pueden intervenir en el proceso eso es lo que esa es su función luego ustedes verán el informe que emitirá la OEA con relación a lo que ellos pudieron observar del proceso no pueden intervenir tenemos el último whatsapp o ya la gente que nos deja hacer el programa por favor siga opinando te van a dar siga opinando ay mira Roberto vamos a ver qué dice Roberto bueno Yerjan Yerjan y el presidente de la junta no durmieron anoche ay 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 Yerjan seguro que sí María Durán dice desde Queens nos siguió escribiendo dice el pueblo no puede ir a unas elecciones con esa junta peledeísta qué vergüenza a nivel internacional a propósito de la alerta que emitió la embajada de los Estados Unidos a sus ciudadanos que estuvieran en el país Reinaldo Hernández dice y es para afuera que van a la gente continúa escribiendo llamándonos hay una llamada en línea bueno después de todos esos comentarios de la gente un programa muy democrático y muy participativo vamos a pasar con el tiempo es el tiempo de Carolina Medina muchísimas gracias muchachos y a toda la gente que nos ve de verdad que gracias por darnos su parecer y llamarnos ¿qué tal café muchachos porque tú estás caliente? lo vas a necesitar sí déjame buscar un chino de café porque tú estás caliente indiscutiblemente el tema a tratar y que no podemos aprovechar nuestro espacio nuestro tiempo para opinar sobre lo acontecido en el día de ayer hemos visto y cuando hacíamos trabajamos en parte de la transmisión de manera directa con las elecciones que se estaban celebrando y que estaba el interés de una institución rectora en este caso de nuestro país la Junta Central Electoral y todo un país sumergido en este proceso estuvimos viendo desde los inicios de las elecciones de que la gente se levantó a emitir su derecho al voto y todo lo que se da en unas elecciones y veíamos que desde tempranas horas habían situaciones e inconvenientes con el ejercicio o el derecho al voto de cada uno de los ciudadanos el impacto que causó cuando se emite la información a las 11 y 11 de la mañana del presidente de la Junta Central Electoral la suspensión de las elecciones en nuestro país fue inmensa y todos los dominicanos decíamos pero cómo es posible cómo pudo pasar esto por qué permitieron que llegara a este punto y decía y pensaba bueno pero qué pasó con la planificación qué pasó con la con ese órgano que se supone que debe de hacer todo lo necesario para que el día de el día de las elecciones estamos hablando de meses y meses de preparación y tú no puedes digerir y entender cómo esto pudo sucederle al órgano rector de las elecciones en la República Dominicana y obligatoriamente debemos de dirigirnos y pensar llevar nuestro pensamiento hacia lo acontecido el 6 de octubre y todo lo que ha acontecido alrededor de la Junta Central Electoral el proceso de las primarias el tema de las supuestas vamos a decir el supuesto fraude la posición que asumía la oposición una parte importantísima de la sociedad que no estaba conforme con los resultados arrojados en las primarias de los partidos entonces cuando te pasa esto el día propio de las elecciones tú dices bueno y dices pero entonces al parecer tenía razón aquella gente que no se sentía conforme y que dijo que habían situaciones que se habían presentado es el resultado lo que aconteció ayer de todo lo que se vino planteando o ciertamente como en unas en uno de los que citaba el presidente de la Junta que iban a investigar qué pasó y que iban a haber culpables él lo dice en su alocución cuando cita que vamos a investigar él entiende que hubo gente que pudo tener algún tipo de manipulación a estos equipos pero quién pudo tener acceso eso es parte de lo que él plantea en su alocución a las 11 y 11 de la mañana del día de ayer el derecho al voto que tienen los ciudadanos y que a través de este se da o se eligen a los candidatos a los funcionarios que dirigirán el país y que es un derecho democrático es la manera en que nosotros decimos lo que queremos a quienes queremos y me sumo y me sumo muchísimo a lo que decía el padre Moncho o sea nosotros realmente tenemos una democracia cuando tú tienes a los partidos políticos que son los que te eligen quienes serán los representantes o sea realmente hay un derecho cuando el PLD el PRM y los demás partidos te dicen no yo voy a llevar a Gonzalo Castillo como mi candidato o solamente tienen la opción los PLDistas o los PRMistas de decir no nosotros queremos a Luis Abinader nosotros queremos a Gonzalo Castillo no tiene la gente el derecho de decir no yo quiero que de ese partido mi representante sea fulano de tal a través del voto ante todo esto son algunos de los elementos que nosotros podríamos a raíz de lo acontecido decir no hay cosas que hay que cambiar esa podría ser una de las cosas que nosotros como nación deberíamos de ir cambiando otra de las cosas es la elección la elección que se da propiamente de esos candidatos y todo lo que acontece en torno a los días electorales los supuestos fiscales que estaban o los fiscales que supuestamente estaban vigilando supervisando que no se dieran las cosas que veíamos a través de imágenes de vídeos de actos de ilegalidad y de irregularidades que se estuvieron que estuvieron sucediendo el día previo a las elecciones y el propio día de otra de las cosas los candidatos y funcionarios que veíamos repartiendo los artículos repartiendo las canastas y las denuncias de candidatos que de manera directa estaban en algunos sitios repartiendo dinero o sea son de las cosas que nosotros debiéramos de decirle y que se ha hecho pero que tal vez falta tal vez no estamos segurísimos de que falta mucho más para que de alguna forma podamos tener un proceso mucho más transparente sin intervención de esos candidatos sin intervención de los funcionarios sin intervención de las entidades gubernamentales que tienen acceso a entregarle y darle cosas al pueblo de manera populista esas dádivas como las fundas los electrodomésticos el dinero ese asfaltado desmedido sin el rigor que necesita el desvío de los fondos para apoyar tal cual los candidatos del partido de gobierno porque no solo el PLD lo han hecho los otros y cuando me refiero a los otros hablamos del partido revolucionario dominicano el PRD en el momento cuando Hipólito Mejía de los candidatos del presidente que en este caso es Danilo Medina cuando Leónel Fernández o sea todos hacen uso del poder que tienen en el momento para ir a una competencia desigual son algunos de los elementos y de las cosas que nosotros deberíamos de tener bien pendiente y que desde esas instituciones no se suponen que deben de estar pasando y que las entidades y todo lo que componen todas las personas que componen estos procesos electorales este estado democrático y de derechos que nosotros tenemos donde se supone que hay un cumplimiento y un ordenamiento a través de la ley amigos televidentes deberían de estar reguladas y no es posible que estén pasando estamos en el 2020 hemos venido de un proceso de elecciones internas de partidos lo que ha pasado hoy que es el momento para que la ciudadanía dominicana para que el país se empodere y digan no nosotros necesitamos que en la república dominicana se desarrollen unas elecciones pero no solo ahora para el 2020 para el 2024 que no haya influencia del partido de gobierno de los candidatos de los funcionarios y la molestosa e ilegal compra de votos pero no solo es la compra de votos es la venta porque hay alguien que la vende y decía un señor de manera descarada ayer decía no estamos esperando unas visitas y para que usted espera una visita cuando va a ejercer el derecho al voto o sea todas estas cosas sacando de lado lo que aconteció en el día de ayer y que ya sabemos que ha venido sucediendo desde las primarias se le suman a tú decir bueno pero nosotros necesitamos revisar en la república dominicana que está pasando o que ha pasado desde la historia con los procesos electorales en nuestro país necesitamos parar que todas estas ilegalidades que todas estas diabluras que se dan en los procesos electorales paren el hecho de que usted elija o que un candidato llegue al poder a ejercer funciones a manejar los recursos del país a manejar los recursos que cada ciudadano produce día a día y que a través de los impuestos llegan al estado llegan al gobierno para poder desarrollar las obras para poder llevar esos recursos a las diferentes instituciones para que esta macroempresa que es el país que es el estado pueda desarrollarse de manera normal es en mano de cada uno de esos candidatos que llegan ahí y que se suponen que deben de llegar de la mejor forma posible hay que abogar por el cumplimiento de la ley y siempre hablamos de la creación de nuevas leyes pero lo ideal es que se cumplan esas que ya están sencillamente se trata de eso del cumplimiento de las mismas cuando esto se logre dar nosotros podemos tener o decir que las cosas van a funcionar muchísimo mejor por ejemplo uno de los temas de la ley de partido que bueno el mismo amado acá dice muchísimo no pero para qué está si no se cumple las sanciones por las compras de voto ah pero eso siempre ha estado pero bueno a quienes se ha sancionado por este tema de qué vale de qué sirve que esta ley esté ahí o que haya que haya un proyecto de ley donde te dice que va a fiscalizar el dinero que reciben los candidatos no he visto una sola información a nivel nacional desde el proceso de las elecciones donde se esté haciendo una supervisión y un seguimiento a esos recursos que reciben esos candidatos los millones de pesos me informaron que el día ya en fin de semana 350 mil y 500 raciones a cada regidor del PLD imagínese usted hay una competencia tú como regidor Francis y otro como regidor del oficialismo me siento más que honrado por la cantidad de personas que se fueron entusiastas y que van a ir entusiastamente cuando nos convoquen nueva vez de un voto consciente por lo que puedo dar por lo que puedo hacer por lo que ellos esperan de mí y eso es lo que uno debe agradecer y ya lo hablaba y me gustó la actitud de Franklin a reconocer que estaba invadido por cantidades de gente y ya andaba que pudo ver y comprobar que le hicieron el mismo coro a dos candidatos distintos o a dos partidos a tres le hacían coro a tres iban fulano tú sabes que estamos contigo tú sabes que esto es de nosotros dame lo mío y después iban un montón del otro fulano tú sabes que esto es mío dame lo mío y tú viéndolo así qué bonito qué ciudadanos pero es que son también resultado de esta política que se ha venido haciéndose prácticamente de nuestra fundación o sea tú dices los culpables son los políticos pero también la gente tiene culpa porque el hecho de que haya una política dirigida para volver a los ciudadanos lo que le cuesta es eso para convertir a sus ciudadanos prácticamente en ciudadanos parasitarios no todos porque hay mucha gente con conciencia pero ese grupo que compra que vende su cédula tú tienes que pensar esa gente tiene conciencia o no me parece que no porque si la tuviera no lo hiciera a mí me dijo escúchame Carolina aportarte algo a mí me dijo alguien ayer que luego nos topamos un colmadón me dijo lo voy a decir así de manera llana muchacho me dijo mangué 400 y lo que él no sabe fue que yo no voté por el candidato de él eso es lo que está haciendo mucha gente ya vamos a tenemos una llamadita buenos días buenos días Carolina muy bien cómo están ustedes muy bien oye es muy bien lo que están diciendo y lo que dijo Frank porque yo estaba en donde yo votaba porque yo voté y me dijo uno mangátero a tuyo cuánto te dieron yo dije no yo no vendo mi conciencia yo voto por mi candidato y incluso ahí me llegaba porque yo estaba hablando con el yo fue de ajá cuánto te dieron yo no vendo mi voto yo voto por mi conciencia por mi candidato así debe ser que vota y que vende sus cédulos y eso está vendiendo y eso no es nada porque es para afuera que va ahí está excelente es una forma avergonzante es una manera avergonzante degradante usted decirle yo no sé cómo un político puede hacer y que mira estos 300 pesos vota por mí pero por Dios vamos a cambiar vamos a dejar esto y cierro diciendo cierro diciendo que a la gente estar bien pendiente no podemos ser apáticos no podemos ser indiferentes ante estos temas estamos hablando de la gente que va a dirigir el país la gente dice no que yo no soy político que a mí no me gusta la política ah bien pero tú eres beneficiado o afectado de manera directa de todo lo que tiene que ver con los procesos electorales de la elección de los candidatos de la gente que va al ayuntamiento a manejar los 20 o 30 millones de pesos que llegan mensual y tu comunidad se beneficia o se afecta de esas políticas o funciones que tiene un alcalde en este caso en lo municipal conciencia bien juiciosos pendientes a todo lo que pueda acontecer en torno a estos procesos venideros y el presidente de la república hoy a las 8 de la noche se dirigirá al país vamos a ver que nos dice él bien gracias Carolina y vamos a ver tenemos lo whatsapp si tenemos lo whatsapp me están preguntando aquí los muchachos de una apuesta que se hizo aquí tras bastidor en el programa muchachos la apuesta va igualita pero qué pasó con la apuesta se suspendió la apuesta que hicimos aquí está pospuesta hasta las elecciones pero la apuesta va igualito tenemos lo whatsapp nuestro amigo francis rodríguez nos manda esto que es muy importante que francis lo mandara porque hay gente que ayer ya empezó y postearon esto eso es falso si no es verdad que sean para el 23 de este mes las elecciones eso la junta incluso lo sería improcedente porque no hay preparación y nada selina de san francisco de macorís dice aquí en vista del valle solamente salió lo del pld ahí está luis manuel garcía dice buenos días ahora más que nunca debemos mantener la calma y estar unidos debemos seguir avanzando como pueblo así es virma taveras del sector gexemanía en san francisco dice hola buenos días en centro de aquí estaban dando 200 pesos ahí está pero virma una pregunta usted coge los 200 pesos preguntarle es más razonable responde eso nos manda aquí el 5548 no sé que significa eso pero tienen una foto de nosotros en el fondo y dice la noticia seguro que es algún compartiendo la no la noticia no es que el de mañana sí entonces dice María Cordero con relación a la pregunta del día vamos a recordar la pregunta del día dice ¿cuáles considera usted fueron las causas del fallo en el sistema automatizado de las elecciones? dice ella la presión y la corrupción María Altagracia Geraldino dice mi humilde opinión es que no se lleven a cabo otras elecciones en un mes no que se deje para mayo y que digital una boleta que sea con boleta ¿verdad? con todos los candidatos unificados porque veo que como están las cosas evitaría un problema pues hay muchas opiniones encontradas mucha euforia y todo lo demás además los casos que se hacen en la misma tenemos una llamadita adelante adelante buenos días buen día le escuchamos buen día sí buenos días a su orden he estado he estado viendo el programa de ustedes toda la mañana y hay muchas cosas que esto para mí se ha convertido en un rompecabezas porque vamos a suponer que la culpa la tiene el gobierno que es que tiene el dado más cargado ¿verdad? pero si ellos sabían que iba a pasar ¿qué iba a pasar eso? ¿cómo ellos se ponen a meter en plan social a afastar a hacer este tipo de cosas si ellos sabían que iba a haber un resultado negativo entonces es una de las cosas que hay que pensar con cerebro frío y mente pensando claro hay varias cosas que uno dice pero bueno todo este derroche del estado todas estas cosas para que al final el estado sabía que eso iba a pasar vamos a orar vamos a pedirle a Dios porque no creo que haya un dominicano que quiera que ame que adore este país que no esté triste hoy que no esté apenado con lo que ha pasado vamos a orar a todos los poderosos para que la cúpula allá arriba los que no gobiernan sean capaces de ser hombres de cerebro frío y mente pensante así es y que pueda solucionarse esta situación porque de verdad es muy penoso lo que está pasando gracias al amigo esto es muy apenado gracias al amigo televidente Virma Tavera dice que cuando le preguntamos si cogió los 200 pesos ya dijo que no bien por ti Virma Roberto de San Francisco el último mensaje de abajo dice Roberto quédate ahí que vengo con mi comentario luego de la pausa Sadiel Molina de San Francisco dice buenos días parece que el penco se le cayó la silla parece que ahora se va a tener que poner el aparejo porque la matadura le está bueno Jacqueline del Carmen de ese mani dice que si hay clases claro que si hay clases solamente en la universidad en la UAS no hay clases en el día de hoy muy bien a la gente que nos continúa escribiendo y que nos llamen e inmediatamente vamos a escuchar a nuestro compañero Gerjan la antigua que nos trae Gerjan hay mucha gente esperando si 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 hay mucha gente esperando el comentario quiero saludar de manera muy especial a mi amigo Genesis Ariel Mendes quien es el director de Telenor.com punto de hoy y director del programa Los Ossobrosos y conductor también que está convaleciente estos días luego de una de una operación en una pierna pero está ya recuperándose así que saludo para mi amigo Genesis Ariel Mendes pronta salud para que tengamos pronto por aquí hermano bueno lo que pasó ayer los hechos ya todo el mundo lo conoce la situación que se dio con el voto automatizado que para la gente que está diciendo por ejemplo lo del pataleo yo sigo y esto me lo tendría que guardar para mí porque ya no será implementado yo sigo creyendo así como lo dijo Franklin Romero en el sistema moderno del voto automatizado sigo creyendo sin embargo lo que sucedió ayer como dice el presidente de la junta central no se puede tapar hubo un fallo que se dio y quiero iniciar precisamente hablando de esa parte de lo que pasó porque creo que se debe hacer una investigación seria y que se busque quien fue el culpable o quienes fueron los culpables de lo que pasó porque yo no creo yo no creo que la junta central electoral dijera está todo listo y que entonces a sabiendas de que había un problema se sabe que el sábado en la tarde tarde noche surgió una situación en una gran cantidad de colegios electorales de que las boletas no subían es la información que tenemos y la que ha dado la junta no subían y cuando subían subían incompletas se ha dicho que no se le informó a los partidos políticos que no se le informó a la OEA que no se le informó a los observadores y yo como siempre vengo aquí a tratar de acercarme lo más que yo puedo a lo que yo creo ojo a lo que yo creo que es la verdad yo quiero que los muchachos por favor me coloquen ahí lo que dijeron los observadores de la OEA el presidente el expresidente chileno verdad que habló en rueda de prensa vamos a ver dadas las circunstancias extraordinarias que se han vivido en las últimas horas la misión de observación electoral de la organización de estados americanos comprende la decisión de la junta central electoral de la república dominicana de suspender la totalidad de las elecciones municipales la misión fue informada durante la noche del sábado sobre problemas en la configuración de la boleta en las máquinas de voto automatizado posteriormente la junta central electoral sostuvo una reunión de los partidos como ustedes lo saben presencia de equipos técnicos de la OEA que han estado desde hace bastante tiempo aquí en el país para informar de la situación y consensuar un protocolo para la solución de este problema a partir de las 5 horas de la mañana en el día de hoy no obstante lo anterior los observadores de la OEA desplegados eran ustedes escucharon ¿verdad? y esa es la ventaja de la tecnología de los nuevos tiempos que todo queda grabado ay que bueno que todo queda grabado dijo él que está presidiendo es el presidente que no me acuerdo el nombre ahora si lo pudieran conseguir los muchachos el expresidente chileno que es el que está presidiendo la comisión que está aquí de la OEA dijo fuimos informados se llamó a los partidos consensuamos que a las 5 de la mañana del otro día íbamos a revisar todo y a darle seguimiento sin embargo se determinó que no había solución porque en principio era supuestamente remediable el problema ahora bien ¿qué es lo que hay que lamentar de esta situación? de este fallo o de esta intención de que el proceso fallara es las pérdidas económicas que hubo en la República Dominicana especialmente de los candidatos que invirtieron muchísimo dinero trabajo logística y que lo perdieron que van a tener que redoblar el esfuerzo el trabajo de cada uno de los partidos de los equipos de los partidos que trabajaron con muchísimo entusiasmo para llevar la gente a votar para conseguir el voto de la gente eso es lamentable y también es lamentable que se perdiera el esfuerzo de los dominicanos de movilizarse a la diferente parte del país y que no pudieran ejercer el voto ahora bien no es cierto y yo estoy hablando ahora para la clase pensante no para los fanáticos no para los fanáticos no es cierto que se viera lacerada la democracia está pospuesta a nadie por ejemplo se le impidió votar yo no voté y cuando vengan las elecciones voy a votar voy a votar o sea que la democracia se le aceró la democracia en la república dominicana no porque no se eligió a nadie no se eligió a nadie usted va a tener la oportunidad de elegirlo usted tiene la oportunidad y eso está totalmente garantizado garantizado de que usted va a poder elegir a las autoridades y por tanto yo no entiendo por qué el alboroto de que la democracia que la democracia que la democracia los tiempos de la dictadura están superados en nuestro país quiero hacer ahora una comparación Eduardo Frey es el presidente de Chile que ustedes dieron ex presidente de Chile ahora bien la gente que se ha montado en la ola del se los dije en la ola del fraude supuestamente de octubre del año pasado yo quiero decirle es incomparable es incompatible la comparación ¿por qué? fácil Israel lo que pasó ayer era que la boleta si me permiten desarrollar Israel por favor la llamada para un poquito más tarde las boletas no subían completa no subían completa en una gran cantidad de los colegios electorales no fue que hubo alteración de resultados como se dijo que hubo en octubre de 2019 y por qué yo le puedo asegurar a ustedes que en octubre de 2019 no hubo fraude ah pero que fácil la tecnología me lo permite muéstrame la fotografía por favor Israel de lo que dicen las encuestas y esto va a parecer redundancia si es verdad si es verdad que el ONES se le hizo un fraude en las elecciones del 2019 porque en todas las encuestas él aparece siempre debajo de Gonzalo o del PLD porque esos votos no son de Gonzalo también hay que decir solo el PLD la gente que dice que votaría por Gonzalo no es por Gonzalo es por el PLD pero precisamente te la estoy mostrando la Galo no tiene nada que ver con la de pero espérate un momentito Francis yo no intervení en tu tiempo déjame expresar a la gente para el contexto mira yo le puedo asegurar a ustedes que no es verdad que hubo fraude y ahora lo que hay que hacer es investigar que fue lo que pasó ahí adentro ahí adentro y a quien benefició ese desorden que hubo porque aquí yo le puedo asegurar algo y ya entremos muchachos en los únicos beneficiados de eso los únicos beneficiados de eso ahora le cayó como anillo el de ellos fue la oposición la oposición fue la única que se benefició de esto especialmente Leonel Fernández porque ahora su imagen sube sube su imagen ahora bien a la Junta Central Electoral necesariamente habrá que hacerle una intervención identificar donde estuvo el fallo quienes fueron los culpables y debe haber sanciones debe haber sanciones y yo creo que debe conformarse una Junta de Notables que acompañe a la Junta por tanto por tanto porque la credibilidad ahora está en juego el plan el plan de 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 desacreditar a la Junta funcionó y ellos mismos ellos mismos los miembros de la Junta motivaron a que eso sucediera ahora bien hemos visto insultos hemos visto agresiones hemos visto de todo hemos visto la apuesta al caos colócame las otras fotos para que ustedes vean el listín diario fue hackeado ayer hackeado el listín diario mírenlo ahí amenazando chantajeando al presidente de la Junta Central Electoral qué significa esto que hay un grupo realmente detrás promoviendo el caos y estaban compartiendo imágenes de cosas quemadas de lío de tiroteo en el país entero con la idea de que la gente se tirara a la calle incluso vi gente llamando a la gente a tirarse a la calle a una amiga mía candidata vocal yo le llamé la atención amiga mía del PRM le dije mi amor así no se hace patria llamando a la gente a tirarse a la calle porque tú no vas a tener cómo contener a un pueblo enardecido en la calle y con relación a todo eso quiero decir quién es el más perjudicado de todo esto el pueblo dominicano que perdió mucho y el partido de la liberación dominicana fue el que más se perjudicó porque ese FAO se lo están colocando a ellos ¿verdad? ¿quién fue el más beneficiado? la oposición Leónel Fernández y Luis Abinader ¿quién el más perjudicado? el PLD fue el más perjudicado de eso ahora bien y aquí viene la parte mía ¿quién va a ser el más beneficiado de todo esto? y esto no le va a gustar a los amigos opositores ¿quién es el más beneficiado a futuro el PLD? usted dirá ¿cómo que el PLD es el más ¿verdad? el más perjudicado y el más beneficiado si ahora es el más perjudicado porque ese fue un punto a favor de la oposición pero se va a implementar el voto con boletas y ahí entonces no habrá nada que decir y si el PLD mantiene la proyección que tenía para las municipales va a ganar la mayoría de los municipios pese a este golpe que ha recibido y entonces no habrá pataleo porque el PLD te dirá y te va a enrostrar en la cara mira que te gané con la boleta como tú querías que te ganaran porque ya ellos lo dijeron anteriormente ellos iban ellos iban a elecciones con cualquier método lo dijo el PLD y yo le puedo asegurar a ustedes que según la proyección de ayer según las proyecciones que habían ayer el PLD iba a ganar la mayoría de los municipios y la mayoría de los regidores que ese fuera mi deseo yo no sé ahora esa era la realidad de lo que se estaba viendo y ustedes verán que el PLD anota en la fecha muchachos anota en la fecha si gana las elecciones por ejemplo con la boleta manual le va a enrostrar a la oposición mira que te gané como tú querías que te ganara pero lo mismo haría la oposición pero entonces hay que llevar la gente a votar y hay que ganar las elecciones así que con relación a todo esto veremos lo que pasa naturalmente la Junta Central Electoral tendrá que dar una respuesta a lo que sucedió habrá que perseguirse a los involucrados en todo esto y tendrá que haber sanciones pero las elecciones se van a volver a montar en una fecha futura en una fecha futura y la gente volverá a votar por el candidato que prefiere y la democracia no estará en juego no estará en riesgo porque la gente va a tener el derecho de elegir el que quiera muy bien muchísimas gracias Gerjan la antigua vamos a conectar con WhatsApp y ver que nos dice la gente iniciamos con el 5548 dice buenos días la Junta pudiera sumarle los votos que falten por votar al partido de la oposición creo que así se puede controlar un poco la corrupción de compra de cédulas Elirio Pichardo gracias Elirio el 8063 dice yo lo decía los del PLD estaban muy contentos sin tener votantes 8510 dice yo opino que este desastre se pudo haber evitado pero nunca hubo tal interés por parte de la Junta ya que todo lo que ellos hacen lo hacen de manera incógnita dice ella por algo en Argentina tienen tiempo luchando contra el voto automatizado y dice ella que a quien beneficiaba este tollo y cuáles candidatos normalmente salían en la boleta y cuáles no dice Inés Agustina dice eso es mentira yo estaba trabajando algo que tú decías y solo funcionó una sola computadora y eran tres mesas de votaciones pero que es lo que es mentira dice ella que bueno algo que te referiste dice Víctor Valdés dice las boletas no subían pero la de los otros la del PLD sí subía lo peor es no tener vergüenza desde Pimentel Digo García desde New Jersey en relación a la pregunta del día dice buenos días en relación a la pregunta del día es vergonzoso e imperdonable lo que son capaces de hacer los políticos chanchulleros e indolentes no le importa a la gente el pueblo dejémonos de vaina estamos viviendo una dictadura moderna una dictadura sin muertos pero lleno de imposiciones y de pocos respetos a la población Digo tiene que venir para su país para ti te dice tiene que venir para tu país a echar el pleito de aquí dice Diego Hernández la democracia el PLD la ha matado y los candidatos se daban ganados los del PLD Manuel García dice yo sigo apostando a que todo saldrá bien y tendremos nuevos alcaldes y regidores Noelia desde el Limón de Samaná por Dios Gerjan yo pensé que eras más inteligente y es que aún dudas que ese fraude electoral es culpa del PLD por Dios querido el PLD se acabó de hundir o solo el PRM de hundir solo el PRM tomará el 90% de los ayuntamientos Gerjan únete al cambio son PRM al cambio al PRM que así no podemos hacer el análisis 8346 dice bueno para mí lo vi otra primaria interna y que todos salían los del padrón del PLD bueno ahí entro otro ahí vienen las elecciones con boletas y entonces no habrá pataleo dice buenos días el 8258 buenos días bendiciones donde yo votaba nunca funcionaron las mesas no estoy de acuerdo con Gerjan hay más personas escribiéndonos claro pero tranquilos que en un mes estaremos votando con boletas tenemos otro mensajito incluyendo la que se habían advertido por el doctor Castillo de que había sectores que no le interesaba que esto pasara esa investigación tiene que venir con más razón para que se esclarezca y se pueda ir a una nueva elección con mayor entusiasmo y credibilidad vamos a ver dice continuamos ya para cerrar el 8510 dice Carolina eres admirable porque eres imparcial y estás de acuerdo con el progreso y el desarrollo ¿por qué chamos se ríe? dice Diego muchísimas gracias dice Diego Hernández pregúntale si él cobra botella jamás del gobierno jamás le puedo dar mi cédula escríbeme privado para darle mi cédula para que me busque ni cobro ni cobraré jamás Francisco García de Espimentel dice por favor dame el número de Gerjan dice el 77 38 eso es lo que se llama una república bananera qué vergüenza ante el mundo no hombre no eso va a pasar vamos a volver a votar muchísimas gracias a toda la gente que nos ha escrito que está con nosotros y mañana tenemos otro programa igual lo mejor que este muchísimas gracias buenos días muchachos y a la gente vamos a votar en las próximas elecciones con boletas y y y y y y y y